Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Blanco, yo soy el director del Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires y quería darle las bienvenidas en nombre del propio instituto y del PIUVAT, el programa interdisciplinario de la UBA sobre transporte, que es un programa que reúne los grupos de investigación que hay dentro de la universidad en el tema de transporte en las distintas facultades. Hay representantes aquí de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Económicas, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y de la Facultad de Filosofía y Letras, que son los grupos que están participando actualmente, la Facultad de Ingeniería también está participando. Entonces, la idea es que en el marco de estos programas interdisciplinarios de la universidad, hay una línea de trabajo que está enfocada en la difusión de los proyectos y los resultados de las investigaciones que se desarrollan en la propia universidad, pero que además tiene como un componente central todas las tareas que impliquen la difusión de esos resultados de investigación y la apertura de debates públicos. No es simplemente que el resultado de la investigación sea presentado, sino abrir espacios donde puedan ser discutidos temas que estén en la agenda en relación con las cuestiones de transporte, específicamente para el PIUVAT. Así que esta actividad se enmarca en ese proyecto de realización de una serie de iniciativas tendientes a divulgar, difundir, pero también abrir espacios de debates. Es el primero de una serie de tres talleres que tendremos este año, también están en marcha publicaciones que recojan los resultados de investigación de los distintos proyectos de la UBA. Y en particular, en el caso de los talleres, luego Andrea Gutiérrez va a explicar un poco la mecánica con la que vamos a trabajar, el objetivo es abrir un espacio de discusión, de intercambio, de debate, donde estén presentes distintas posiciones y distintas perspectivas sobre el tema que convoca en este primer taller, que es la cuestión de los farcales de carga en el norte del país. Como resultado de los talleres, esperamos contar con un registro de lo que son las presentaciones y de lo que van a ser los debates posteriores, y también algunos documentos que puedan circular en distintos ámbitos, ¿no? Entre organizaciones no gubernamentales, entre distintos ámbitos académicos, pero también en los lugares donde se toman decisiones políticas que son fundamentales en materia de transporte. Para cerrar estas palabras de bienvenida, solamente quería agradecer a varias de las personas que estuvieron, de las instituciones que estuvieron activamente participando para que esto pueda ser posible. En primer lugar, a los presentadores, que gentilmente accedieron a estar aquí con nosotros esta tarde para compartir sus experiencias. Obviamente a todo el público presente, que es quien le da sentido a la actividad, solamente los expositores y nosotros no tendría demasiado sentido. Pero también a la Dirección de Articulación Institucional Interdisciplinario de la UBA, que facilitó en gran manera las gestiones en el manejo del PIUVAT, a la propia Facultad de Filosofía y Letras y a las autoridades del Centro y los trabajadores del Centro Cultural Paco Urondo, que es el lugar donde estamos aquí reunidos, al Programa Transporte y Territorio del Instituto de Geografía y al equipo de gestión del Instituto, que colaboraron en todas las tareas que hay por detrás de la organización de un encuentro de este tipo. Así que espero que sea una tarde fructífera para escuchar, para emitir también las opiniones y para discutir entre todos. Le paso la palabra a Andrea Gutiérrez, que va a explicar un poco cómo es la mecánica de trabajo para el día de hoy y va a ser un breve encuadre de la actividad antes de escuchar a nuestros presentadores. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy la coordinadora del Programa Transporte y Territorio y esto viene a cuentas de que esta es la segunda edición de este formato de atelier participativo. Es el formato que ahora les voy a comentar, que tiene tres momentos, básicamente, orientados a la búsqueda de consensos. Esta es la idea de un atelier o de un taller. Hay muchos, muchos temas, sobre todo en el campo de transporte, que son emergentes de conflictos a lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo, al tiempo, al tiempo, al tiempo. Nosotros, los académicos, tenemos la particularidad de ir escuchando voces de distintos sectores, de los funcionarios, de los técnicos, de las organizaciones sociales, de los propios académicos. Entonces, nos parece una buena idea, en este ámbito, hacer como un poco de puentes, bien transportólogos, tratando de juntar esas distintas voces y opiniones, pero, obviamente, para conocer las diferencias, pero, por sobre todo, para orientarnos en el espacio de un taller, a tratar de ver qué puntos en común puede haber. Y eso luego ponerlo como un documento a disposición de todos. Por eso se va a tomar un registro audiovisual y por eso se va a publicar estos puntos de consenso. Eso es lo que hicimos en este primer atelier participativo que se dio el 12 de septiembre del 2014 y que tomamos otro tema así bien urticante, como es el de la Autopista Ribereña. Y ahora, bueno, vamos con esta segunda edición del ferrocarril del Norte, las cargas en el Norte. Los tres momentos son básicamente estos que ustedes ven acá. Una primera instancia de mesa donde hay distintas voces. Tenemos la suerte de tener a José Silva, que es miembro de APDEFA, el sindicato ferroviario, de tener a Silvia Puparelli, técnica ferroviaria de toda la vida, funcionarios como Carmen Polo, subsecretario de transporte de cargas, académicos de la trayectoria de Pascobán, de Müller, tener todas esas voces en esta instancia de mesa para luego darle un espacio al diálogo. Vamos a terminar esta presentación que iba a estar siendo introducida no por mí, sino por Verónica Ogbir, que es lo que ustedes tienen en el programa. Verónica es periodista. Ella hizo la introducción del anterior taller, es colaboradora de Página 12 y de Le Monde. Me dejó escrita su introducción, yo ahora se las voy a leer. Lamentablemente no soy Verónica, no soy periodista y no voy a poder ejercer su función. Como para luego repreguntar, que era lo que estaba previsto, repreguntar a los expositores. Pero le vamos a repreguntar luego, le vamos a dar la palabra a ustedes para que puedan repreguntarle. Y entonces en el último momento, sí, después del café, cuando nos hayamos comido una factura y tomado un cafecito como para reponer, nos dividimos en dos grupos y vamos a tratar de recuperar qué puntos en común encontramos en este panorama de perspectivas. Y lo que salga de allí, esos puntos comunes, quedarán como un documento escrito, como les digo, que será publicado en la revista Transporte en Territorio y en todos los lugares donde se quiera. Se les va a enviar por mail junto con el certificado a todos los que participaron. Y también el link donde va a estar subido el video, que va a ser un registro fiel de lo que se haya discutido. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Así que ahora me visto de Verónica y les leo la introducción que Verónica había preparado para el taller. Dice Verónica, Tenemos cuatro horas por delante para sacarnos las ganas de hablar sobre el Belgrano Cargas. Porque si bien la temática se refiere a los ferrocarriles del norte argentino, por extensión y cobertura, el Belgrano Cargas constituye el corazón de la temática. Ahora bien, ¿por qué abordar el Belgrano Cargas? ¿Por qué es estratégico? ¿Por qué es emblemático? ¿Por qué es una herramienta fundamental en el marco del plan Belgrano? Y porque dadas las importantes inversiones que se vienen llevando a cabo y que aparentemente seguirán realizándose, vale la pena discutir cuál es la dirección de esos recursos, qué se está privilegiando, y también, dado que hablamos de un proyecto a largo plazo, ¿para qué contextos estamos pensando ese ferrocarril? ¿Va a seguir el norte argentino especializándose en la producción de las materias primas dentro de 30 o 50 años? ¿Cómo va a ser la economía del noroeste y del noreste de Argentina? ¿Cómo va a estar distribuida la población en esa parte del país? ¿Cómo va a ser el clima? ¿Cómo vamos a mover nuestros trenes? Van algunos datos duros actuales como para que tengamos en cuenta. El Belgrano Cargas tiene hoy casi 10.000 kilómetros de vías operativas. Administra las tres líneas ferroviarias cargueras más importantes del país. Belgrano, San Martín y Urquiza, que atraviesan 17 provincias, y el taller ferroviario de Tafí Viejo, en Tucumán. Atiende a más de 70 clientes, entre los cuales están Siderar, Aceitera General de Esa, Nidera, Bunge, Cargil, Compañía Argentina de Granos, YPF, Ledesma, Ambruxiut, Peñaflor, Loma Negra, Asindar, Rocio y Papelera del NOA. Constituye una pata fundamental del recientemente lanzado Plan Belgrano, que incluye una inversión en infraestructura de 16.000 millones de dólares en 10 años. Mientras preparábamos el taller, leíamos unos cuantos trabajos dedicados al tema, comentarios y artículos periodísticos, y lo que veíamos es que especialmente en los últimos años, en cada anuncio de cambio de manos o de nuevas inversiones, el Belgrano Cargas apareció siempre como una gran promesa. Promesa de reactivar sectores de la economía, de conectar el NOA y el NEA con los puertos, de optimizar la distribución modal de las cargas, de bajar costos logísticos, de hacer más competitivos los productos de una vasta zona del país. Y lo cierto es que ha habido inversiones y proyectos, pero así y todo, esas metas no han terminado de materializarse, o por lo menos no de acuerdo a lo esperado. Y ahí es donde nos aparece el Belgrano Cargas y Logística, que se queda en la categoría de gran promesa. Siempre es una asignatura pendiente. Siguiendo ese mismo hilo, podemos decir también que además de promesa, aparece como una incógnita, porque ha habido inversiones y ha habido voluntad política de reactivar este ferrocarril y sin embargo, por un motivo u otro, no termina de despegar. Seguramente haya muchas explicaciones y eso es parte de lo que nos gustaría descubrir en esta tarde. Planteamos para eso algunas preguntas. ¿Existe verdaderamente una competencia desigual con el modo camionero? ¿Son una limitación las zonas de alta densidad urbana que atraviesa la traza? ¿Son un problema las trochas? ¿Qué podemos decir de las conexiones internacionales? ¿Cuáles serían las ventajas comparativas de la reactivación del sistema ferroviario para las regiones del NOA y del NEA? ¿Existen intereses divergentes o todos realmente queremos que el Belgrano Cargas despegue? ¿Qué políticas sociales y territoriales pueden vincularse con los actuales proyectos en estas áreas? ¿Qué estrategias de organización de las redes son posibles para potenciar las capacidades del sistema ferroviario en el norte del país? ¿En qué medidas se refuerza la estructura de circulación predominante? ¿Y en qué aspectos podrían haber redireccionamientos y nuevas orientaciones? Para discutir estos y todos los temas que este panel de lujo disponga, es que nos reunimos hoy en este nuevo atelier. Así que aquí estamos atentos para escuchar lo que tengan que decirnos. Y empezamos con... Gracias, Andrea Verónica. Vamos a empezar con las presentaciones. Tenemos cinco expositores. Cada uno va a tener 15 minutos de presentación. Yo les voy a ir avisando cuando falten cinco y cuando falten dos como para ir redondeando el tema. Vamos a alterar un poco el orden que tenía la convocatoria inicial por algunos problemitas de agenda y de que algunas de las personas que están aquí necesitan terminar antes de cierta hora su participación porque tienen otros compromisos. De todos modos, más que agradecidos que se hayan acercado para tomar parte de esto. Luego de escuchar a los cinco expositores, vamos a tener unas rondas de preguntas con el público antes de hacer nuestro intervalo y pasar a la segunda parte que Andrea comentó. Entonces, en primer lugar vamos a escuchar a José Adrián Silva, de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos. Adrián es ingeniero, egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, con posgrado en Ingeniería Ferroviaria y en Transporte. Actualmente se desempeña como secretario general de APDFDA, Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos, y ha participado en numerosos eventos nacionales e internacionales relacionados con la temática ferroviaria. Así que nuestro primer expositor es Adrián Silva, de APDFDA. Así que me parece que lo ideal sería por lo menos hacer un pantallazo de lo que a mi entender podría ser un arranque de este debate. Primero decirle que, por lo menos de mi punto de vista, ver las ventajas y las necesidades del transporte ferroviario en el norte, lo primero que habría que decir es que el ferrocarril debe entendérselo como sistema, y como sistema integrado, como lo es en la mayoría de los lugares donde funciona realmente. Entonces, si hay un error grave que se cometió en el país, fundamentalmente en los años 90, pero que viene de antes, es haberlo desestructurado como sistema. O sea, la crema, por decirlo de alguna forma, del negocio ferroviario, es el transporte de carga masivo, punta a punta. Muchas toneladas, muchos kilómetros. Muchas toneladas, kilómetros, que es lo que era rentable ya en la época de la antigua Ferrocarril de Sargentino. El proceso que se implementó en los 90 fue desestructurarlo. Dejar el transporte urbano de pasajeros del área metropolitana en un negocio, distribuido en una serie de empresas. Visitar la concesión de empresas de carga, que se hacían cargo de los ramales de larga distancia de carga. Y dejar los servicios de pasajeros interurbanos en manos de provincias, que lamentablemente en estos días estamos escuchando que pareciera que es nuevamente la idea. Entonces, al desestructurarlo, lo que ha pasado es que los sectores que requieren más aporte han quedado más desprotegidos y han pasado a ser más costosos. Y eso fue lo que ha producido a nuestro entender, y a todos los que lo han analizado en profundidad, la lenta agonía y desaparición de los trenes de pasajeros de larga distancia. O sea que me parece que el tema del transporte de carga, lo primero que debe decirse es esto, debería volverse a intentar tener un sistema estructurado, porque los costos se abaratan. O sea, no a mantener un sistema ferroviario, hacer un servicio de mantenimiento necesario e imprescindible, de material rodante, de locomotoras, por ejemplo, para citar un ejemplo, no es lo mismo tener un centro de mantenimiento que mantenga todos los tipos de actividad ferroviaria, que dejarlos divididos, que es lo que ha producido que se vaya cerrando. Entonces, por eso me parece que ese es el primer error, lo primero que habría que tener en cuenta. No creo que esto se pueda solucionar dejando al azar los otros tipos de transporte ferroviario. Me parece que conviene sí aclarar, digamos que creo que todo el mundo lo tiene claro, pero por lo menos un pequeño resumen de cómo fue este sistema de concesiones. Las concesiones ferroviarias de carga se entregaron prácticamente con oferentes únicos. Acá se habla del Belgrano Cargas como el eje del norte, pero nos olvidamos de que el ferrocarril Mitre, que tiene su punta de río en Tucumán, que también está en el norte argentino, se le entregó en concesión a Aceitera General de Esa. O sea que Aceitera General de Esa se quedó con la potestad en un sistema de concesión integral. O sea, el concesionario tiene la infraestructura y la operación. Entonces Aceitera de Esa, que ya era el gran cliente del ferrocarril Mitre, se quedó con el transporte de su propio transporte. Aceitera de Esa produce aceite de soja, con el tiempo se fue quedando con la producción de soja, fue comprando los terrenos, se quedó con los hilos de la Junta Nacional de Grano, y encima se hizo un puerto privado en el norte de Rosario. O sea que hoy un ferrocarril, que todavía sigue en manos de una empresa privada, que es Aceitera de Esa, o sea, una empresa privada utiliza el ferrocarril para su propio beneficio. Y la historia lo ha demostrado, y de hecho es la gran queja que hay en la zona, que el pequeño y mediano productor que está a lo largo de toda su traza no tiene acceso al transporte ferroviario. De hecho, le vende su producción a Aceitera de Esa, y en muchos casos le ha vendido hasta sus campos, porque Aceitera de Esa también tiene su propia inmobiliaria, y se queda con su propiedad. O sea que, desde el punto de vista de transporte en general, está muy bien que toda esa producción, casi 9 millones de toneladas el año pasado, que transporta Aceitera General de Esa, se vaya por ferrocarril, porque si no se iría por carretera, y sería mucho más costoso por las estanjas comparativas, que seguramente si no tengo tiempo yo, alguien seguramente lo va a hablar. Pero, se ha producido, lo que se ha producido, es que se ha dejado de ser un servicio público. Y entonces esto lo sufren mucho los pueblos, que están esparcidos a lo largo de la red de ferrocarril Mitre. Imagínense que en este momento, como yo decía, tiene todas las líneas de su negocio habilitado, y también creo que tienen participación en las compañías navieras. O sea que, para Aceitera General de Esa, fue un gran negocio, para el transporte del país, es bueno que no vaya por carretera, pero para el resto de la economía del país, no fue un buen negocio, para nada. Y es algo que debería venir a solucionarse. El Belgrano Cargas, en su momento, la línea Belgrano del Estado, no tuvo oferentes, porque, como todos los que están en el tema ferroviario, saben que la red del ferrocarril Belgrano fue unir toda la trocha angosta, unir el antiguo ferrocarril del Estado, con aquel concepto que tenía el ferrocarril de llegar a donde no era negocio para los ferrocarriles privados de la época de los ingleses. Entonces, claramente cumplió una función social que hacía que no tenga la posibilidad de rentabilidad que tiene el transporte ferroviario, por ejemplo, como lo explota hoy Aceitera Desa en la línea Mitre. Entonces, el ferrocarril Belgrano quedó sin oferentes y terminó manejándose en una sociedad anónima estatal y después entregado a un gremio ferroviario y produciéndose lentamente una agonía también de la empresa que arrancó desde la época de las privatizaciones en el año 89 de 4 millones y pico de toneladas de transporte hasta terminar en un decreciente número que no llegaba al millón de toneladas. Mucho pasó en todos estos años que debería también requerir un análisis largo y profundo. Pero lo que por lo menos desde la asociación gremial que me toca dirigir ahora hemos intentado a lo largo de los años es decir que esto no iba a tener una solución diciendo y propiciando el transporte ferroviario si no se cambiaba el esquema. Si este esquema que yo acabo de describir donde está la posibilidad de que un ferrocarril que sigue siendo del Estado Nacional porque toda la infraestructura es del Estado Nacional si está al servicio de la rentabilidad de una empresa no soluciona los problemas y de hecho no los ha solucionado porque hoy traer un contenedor de Tucumán a un puerto de Buenos Aires cuesta más o menos lo mismo que llevarlo de un puerto de Buenos Aires a Europa. O sea, si nosotros no hemos podido bajar los costos de transporte es que el sistema no ha sido exitoso. Siguiendo con el ejemplo de Tucumán Tucumán está surcado por la red del ferrocarril Belgrano totalmente surcado la principal actividad económica ahora a lo mejor un poco compitiendo el limón pero era el azúcar todos los ingenios azucareros de Tucumán tienen una red particular de ferrocarril entrando a la propia ingenio bueno, no sale un gramo de azúcar de Tucumán en el ferrocarril todo se va por camión o sea, algo pasó para que esto sea así y lo que ha pasado es que no ha habido una política que defina prioridades y que dé la posibilidad de acceder al transporte ferroviario de hecho han pasado cosas más graves también como por ejemplo que esta vía que recorre la provincia de Tucumán llegando a prácticamente todos los ingenios azucareros se licitó la obra se pagó y nunca se hizo o sea que esto también hay que decirlo porque si no a veces nos nos enmarañamos de discursos técnicos y la realidad hay que verla fría y dura tal cual es este transporte no se hace porque hoy no tiene la posibilidad de hacerlo entonces una de las cuestiones que nosotros venimos planteando hace mucho tiempo es que debe haber un plan un plan y una planificación profunda de la actividad y si no hay un plan es muy difícil que esto salga bien y si el plan no prevé que hasta que se elabore un plan se impida que las trazas ferroviarias hablo de trazas porque en muchos lugares ya están las trazas pero las vías no están si las trazas ferroviarias no son protegidas para que se dejen de invadir para que se dejen de ceder en algún momento cuando surge si es que surge la decisión política de utilizarlo no va a ser posible hacerlo porque en muchos lugares hay barrios ya arriba de las trazas ferroviarias hay edificaciones hay municipalidades hay proyectos inmobiliarios entonces nosotros lo hemos venido proponiendo nuestro sindicato lo hemos venido proponiendo a lo largo de muchos años a los distintos gobiernos de que lo primero que habría que hacer es trazar un plan general y ese plan general hasta que no se defina impedir que se sigan perdiendo territorio ferroviario que son los que van a cuartar la posibilidad de desarrollarlo no todo ha sido malo en los tiempos que pasaron ha habido decisiones fundamentalmente sobre el final de la gestión del gobierno anterior de estatizar lo que fueron las líneas Mitre las líneas perdón San Martín y Utiza que estaban en manos de una empresa brasilera América Latina Logística que había hecho un desastre con la infraestructura y pasaron a integrar como se decía acá Belgrano Cargas y Logística que es una empresa del Estado que se quedó con el ferrocarril Belgrano y se le agregó la línea San Martín y la línea Urquiza nosotros estuvimos totalmente de acuerdo nos parece que es importante ahora con tomar la decisión política y el paso en el Estado no se soluciona el problema evidentemente tiene que estar acompañado por una decisión política de avanzar seriamente en reactivar el transporte y lamentablemente no ha pasado más allá del desastre que dejó la concesión privada en estas dos líneas San Martín y Urquiza lo real es que al momento que se le quita la concesión a América Latina Logística la línea San Martín transportaba 5 millones de toneladas y el año pasado ya con dos años y pico de gestión estatal sumando el San Martín el Urquiza y el Belgrano se transportaron 2 millones y medio de tres lados entonces ahí nos agarra a quienes defendemos la participación del Estado esta angustia que yo se lo he tenido la posibilidad de decírselo directamente al Ministro Randaz esto no es bueno porque los vientos privatizadores van a volver porque porque no falta mucho y ya ya estás pasando de que se diga el Estado es un mal administrador por eso está pasando y tiene que venir el Salvador este empresario privado y nosotros todos sabemos lo que estamos en la actividad que las inversiones que requiere una actividad como esta como la portuaria también es imposible que la haga un privado la debe hacer el Estado la debe hacer el Estado así que yo creo que lo para ir cerrando porque se queda poco tiempo yo creo que lo primero que se debe tener en cuenta es los planes de inversión de los que se están hablando primero hay que preguntar si la inversión se va a hacer quién es el que va a explotar eso porque si hoy se va a hacer una invención por ejemplo en la línea Mitre que la sigue teniendo Aceitera de esa la pregunta es por qué el Estado va a hacer una inversión ahí para que Aceitera de esa siga aceptando su negocio por qué no aplicar la ley que se votó y aprobó sobre el final de la cuestión anterior la 27.132 que crea la empresa Ferrocarriles Argentino donde claramente dice que la infraestructura ferrovia debe pasar a manos del Estado esto lo venimos propiciando nosotros de hace muchos años porque nos parecía que era la alternativa sino lo que suele pasar y ha pasado muchas veces es que el Estado sale y hace la inversión las empresas privadas concesionarias que tienen la infraestructura no hacen el mantenimiento y esa inversión se va degradando y a los años vuelve a venir el Estado y tiene que volver a hacer la inversión y lo que pasa en realidad es que hay un mantenimiento diferido por parte de las empresas que las pagamos entre todos yo diría entonces tres ejes bueno no he hablado de las ventajas comparativas porque me imagino que van a hablar cada uno de los integrantes pero hay cosas que ya en algún momento sonaban a novedad y había que difundirlas hoy creo que si el grueso de la sociedad sabe que un tren normal digamos para lo que estamos acostumbrados a ver de 1500 toneladas con una locomotora es reemplazado por 50 camiones eso significa cuatro veces más gasto de combustible eso significa externalidades que las pagamos entre todos por ejemplo las pólizas de seguro en este país que crecen abismalmente por los accidentes que se podrían evitar malas contaminaciones y todas estas cosas que ya se ha hablado se ha escrito mucho y se han hecho estudios muy interesantes y que se está dejando de tener en cuenta también una de las principales ventajas que tiene Perón Carrillo y es que es el único medio de transporte que puede utilizar energía con fuentes renovables porque hoy la electrificación es algo común y normal en todo el mundo excepto en la Argentina para el área metropolitana cualquier persona que ha viajado lo ha visto trenes de carga recorriendo países con redes electrificadas que pueden estar usando energía hidroeléctrica o la que sea digamos estas ventajas que tiene hoy el ferrocarril que no se están aprovechando además del ocultamiento que hay permanente y que creo que son por los factores de poder que están en el juego que ocultan los costos que tienen los otros medios de transporte entonces la pregunta que por lo menos los que defendemos el sistema ferroviario hace muchos años hacemos públicamente es ¿qué pasaría si se expusieran claramente los costos del autotransporte? ¿cuánto aporta el Estado para que un camión pueda circular por una ruta destruyendo ruta que la destrucción del pavimento está relacionada con la cuarta potencia del peso por eje y que en Argentina tenemos mayor peso por eje admitido que en muchos países donde se hacen rutas mucho más fuertes? eso lo pagamos entre todos ¿qué pasaría si el transporte carretero tuviera que pagar los sistemas de señalamiento que tienen que cruzar a través de cruzar la ciudad y un tema fundamental que creo que esto no lo dije y me olvidé que tampoco se debe poder se debería tratar el tema ferroviario si no se lo entiende como un sistema totalmente integrado a los puertos porque se está hablando y se sigue hablando de planes de reactivación del sistema ferroviario y sin embargo los accesos por ejemplo al puerto de Buenos Aires que es el principal puerto de la Argentina cada vez lo tiene más restringido de hecho por el norte ya prácticamente está inaccesible entonces el ferrocarril debe tomarse como un sistema debe tomarse como un sistema integrado al puerto debe tomarse como un sistema que también prevé a los otros tipos de transporte ferroviario de pasajeros porque el transporte de ferroviario de pasajeros es el que le asegura mantener la calidad a la infraestructura que es lo que se hacía en la época de ferrocarriles argentinos bueno creo que ya estamos no quiero invadir cualquier cosa después en alguna consulta así que gracias ahora vamos a escuchar al Alberto Müller del VUVAT Alberto es licenciado en economía de la UBA magíster y doctor en economía de la Universidad de San Pablo en Brasil profesor titular regular de la facultad de ciencias económicas de la Universidad de Buenos Aires director del centro de estudios de la situación y perspectiva de la Argentina CESPA y como área de actividad trabaja sobre la organización industrial y evaluación de proyectos economía de los servicios públicos y economía argentina así que tenemos 15 minutos de presentación gracias por tenerme la paciencia de escucharme voy a cumplir rigurosamente con el espacio que en el tiempo viene en serio entonces lo voy a cumplir rigurosamente bueno mi presentación no es un powerpoint así de eso que va siguiendo paso a paso son algunas algunas disciplinas la idea es dar una breve retrospectiva que creo que se complementa con la presentación que hizo mi antecesor respecto a la evolución de la tráfico de las redes en el norte yo estoy incluyendo tanto el grano como el guisa para tener una visión más amplia y después de esto viene un pequeño ejercicio de perspectiva acerca de cuál seían las potencialidades de tráfico y qué se podría llegar a ganar con esto un estudio que hubo terminado la facultad hace no muchos días bueno que la red de la Argentina se contrajo eso todo el mundo lo sabe nadie sabe exactamente cuál es la red operativa en este momento se habla de 20 20.000 kilómetros un ejemplo por el estilo que es un número medio difuso con respecto al pico de los 43.000 que supo tener alguna vez que es el 44 y la red del norte considerando tanto digamos noreste 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 incluyendo Mesopotamia que era de casi 10.000 kilómetros en el 60 pasó a ser 3.500 ahora y sí que en realidad se redujo en proporción mayor que en el resto de la Argentina esto es algo que en las primeras racionalizaciones no ocurría los primeros recortes tenían que afectar mucho más a la región barbeana que a la región de la sexta pero a la postre resultó ser un recorte bastante más grande desde ya que el número del de quilometraje de la región norte es una estimación personal si hay que hacer algo mejor me lo avisa por favor porque no no es un cálculo muy preciso cuando vemos el aburción por provincia esto no sé si van a verlo vemos que hay alguna en el respecto ha sido muy distinto en un par de provincias directamente el proveniente ha desaparecido que es el caso de la región de Catamarca la provincia que proporción más asperdiva y la que más tenía que era Santiago del Estero que era más grande además que tuvo una caída de 2200 a solamente 500 kilómetros había una red relativamente densa ramales forestales en el norte y este de la provincia que fueron perdió totalmente en el otro extremo está el caso de la provincia de Misiones que es la única provincia que no perdió un kilómetro de progreso en toda la historia esta porque tenía solamente 78 y eso fue lo que quedó por Misiones el platicante no tuvo ferrocarril por igual territorio nacional en aquellos tiempos y cuando se confía el ferrocarril pero en general vemos que hay una disminución bastante fuerte pero digamos no muy pareja que en el caso de Tucumán por ejemplo la pérdida no es tan fuerte la reducción no es tan fuerte como en otras provincias como en Santiago del Estero en términos relativos bueno este es un esquema de la red en la década en la década del 60 esto requiere un poquitito de conocimiento previo de la red para los entendidos más o menos fácil quizás para los los que no tienen más para entrar puede ser un poco esquemático están puestos en el sur Rosario y Córdoba como puntos nodales de entrada hacia el norte entonces se distigue entonces la línea de trocha ancha de Rosario Tucumán que es la única línea de trocha ancha que hay en toda la zona después tenemos la red del Belgrano que en ese momento tenía un ramal de Santa Fe de Resistencia tenía otro ramal que llegaba a San Espeña y un tercer ramal que llegaba al norte vía Córdoba o sea el Belgrano tenía tres accesos al norte en su momento que eran parte de los estados de decisiones históricas distintas y vemos cómo la recubría una cantidad de provincias y viceversa en el caso de corrientes y misiones la red era bastante más sencilla porque estas son las fruncales pero no había mucho más que eso en el caso de corrientes y misiones misiones nada y corrientes había relativamente poco entre ellos un ferrocarril de Bucuyac de 60 centímetros de trocha con la ciudad de la caja del 60 bueno esto es lo que quedó en la red en la actualidad entonces ahí veo por ejemplo especialmente el caso de la red de Catamarca que quedan sin sistema perroviario la desaparición de dos de las truncales de llegada a norte yo dije tres pero eran cuatro en realidad porque estaba también la desatafía de resistencia quedó entonces ya quedaron dos líneas solamente de llegada que son la vía Vía Teray y la presidencia de Rubén San Peña que es probablemente la que está pensada como truncal de ingreso de la zona que está recibiendo más inversiones subsiste la otra línea de Córdoba de Tucumán y después bueno queda como en todo el norte queda un sistema que no es mucho más de lo que se ve ahí básicamente la línea de Pericococitos no hay más ahí se salta Cucuy pero Cucuy este canal de Cucuy no tiene más ferrocarril ahora porque está cortado el ferrocarril de Cucuy y la Quiaca y en el caso de Urquiza lo que queda es la digamos el tramo de Montecaseros hasta Cruzú Cuatea que es una zona pedrera y la línea llega hasta ahí y no llega más hasta la corriente hasta la ciudad de Córdoba bueno ¿qué pasó con los tráficos? bueno entonces una retrospectiva así de año seleccionado desde el 76 adelante el caso de Urquiza debemos ver Urquiza para los verdes o los graneles primarios que fueron siempre lo más importante aunque en el 76 no tanto era la nación era 65 35 porque ahí tenía bastante importancia el movimiento de contenedores pero eso me ha dado con Brasil después va aumentando la importancia de los graneles en un volumen total que queda relativamente estable un liger aumento en el 2005 y el derrumbe total 10 años más tarde en la virtual desaparición de Urquiza de los últimos 10 años en el caso del Belgrano bueno la historia también fue contada acá por mi antecesor el uso de la palabra que dábamos 3 millones y medio quizás 4 en algunos años en la época prima de la privatización y como el Belgrano tuvo la suerte con la mala suerte uno dirá no se ha privatizado bueno fue mucho peor porque todo lo que quedó en manos del Estado fue peor en los 90 y eso fue peor en los 90 y eso fue lo que ocurrió con el Belgrano el Belgrano quedó digamos languideciendo en tráficos en el nivel de tráfico mucho más abajo situándose en menos de un millón de toneladas con una presencia muy muy fuerte de graneles primarios en los últimos años yo quiero señalar una cosa es verdad que la red del Belgrano es una red que fue originalmente pensada como red de fomento lo que quedaba de la red ya no era tanto eso de todas formas porque se había recortado bastante pero el Belgrano tiene una gran ventaja que tiene distancias medias bastante más altas nosotros alías cantamos distancias medias de los 400 kilómetros que no tiene 700 distancias medias además del gancho de mandíbula algunas ventajas tenía para pensarlo como algo posible el problema que pasó en el momento de las privatizaciones es que no nos fue al final de la lista y entonces cuando los operadores vieron como les estaba yendo en las otras líneas yo creo que produjo una cierta preocupación y que a lo mejor nos metemos en esta de hecho pero efectivamente no hubo interesados bueno esta es la historia hasta hoy lo que voy a presentar ahora son los resultados parciales de un trabajo de investigación que hemos terminado hace no mucho tiempo en la facultad que mira para el otro lado así que cuáles son las perspectivas que son las posibilidades de estas redes ferroviarias esto parte de la identificación de un total de tráficos y después va desgranando cuáles son los tráficos susceptibles a ser derivados esto ya se hace a partir de una zonificación y a partir de criterios bastante convencionales acerca de cuál sería la derivabilidad de estos tráficos en función de si son graneles o no son graneles en función de las distancias de los volúmenes etc. después les puedo explicar en detalle cómo se hizo esto hay publicaciones de todas formas pueden verlo pero les muestro el resultado simplemente tomando movimiento desde el norte a región paspeana y a que cuyo también cuyo no es mucho el ingreso de la región paspeana tenemos una bajada o sea no estamos en tráfico de retorno porque es mucho menos una bajada de 36 millones de toneladas esto más o menos es lo que arrojan de hecho los conteos de tránsito de nivelidad de las ventanas importantes ese es el número más o menos de 36 millones fíjense ustedes este comentario del margen se suman Urquiza y Belgrano de los otros tiempos y se supone que buena parte era ese tráfico norte-sur esa participación no debe haber sido tan baja años atrás pues daría 4 o 5 millones sobre 36 no era tan baja podía estar en el orden del 20% o algo así bien ¿qué pasa con estos 36 millones? bueno tenemos en primer lugar tenemos pares donde existe cobertura del sistema ferroviario o sea tomamos simplemente las zonas digamos lo que es el Edema Rosario está cubierto por el sistema ferroviario tenemos 22 millones de toneladas ahí a esto le agregamos los pares que habrían tenido cobertura de no haberse clausulado ramales ferroviarios esto es bastante más impresionista porque no va tan en el detalle pero hay ciertas zonas que tuvieron Goya por ejemplo tuvo este más ferroviario ahora no lo tiene más Quimirí tuvo acceso ferroviario ahora no lo tiene más esto de esos 36 millones alrededor de 7 millones 6.9 millones de toneladas corresponden a esos pares y por último tenemos 7 millones de pares que nunca tuvieron cobertura ferroviaria o que tienen una cobertura así muy estrafalaria de esa que es imposible de esa que digamos nuestro carril no puede no puede competir digamos movimiento de corrientes y un poco más por ejemplo se podrían hacer entre en ese sentido bueno la derivación estimada para lo actual lo que es tiene cobertura ferroviaria actual es de los 15 millones de toneladas la derivación estimada de los clausurados y eso está puesto en cursiva por los 4 millones pero esto es muy hipotético dándoles un potencial de tráfico para las dos líneas del orden de 15 a 20 millones de toneladas esto es el número más optimista que uno puede plantearse les aclaro no son todas las toneladas en el caso de graneles se supuso que cuando mucho se deriva el 80% en las condiciones ideales se puso algún techo ahí para que sean mayores volúmenes y mayores distancias si esto pasara quedaría y acá se me parece que me había desintonizado con mi expositor anterior porque es lo que usted estaba esperando ahora los números bueno es complicado ser uno de costos tanto para el camión como para el ferrocarril por varias razones después de las densidades porque uno sabe que costos tomar el camión porque el camión el costo se calcula de una manera el mercado dice otra hay una cantidad de problemas pero digamos el número al que más o menos llegué como para quedarme tranquilo es el que está puesto ahí 6 centavos y pico de kilómetro infraestructura y movilidad para el automotor 4 centavos para el ferrocarril relativamente denso o sea no es para cualquier densidad obviamente es porque hay con densidad importante tenemos 15,5 millones de toneladas en estos movimientos que hemos considerado que la distancia media está en el orden de los mil kilómetros un poquito menos de mil kilómetros o sea que eso esto es interesante o sea 15 mil millones de toneladas kilómetros el ahorro de costos la diferencia 6,7 menos 4 multiplicado con 15 mil millones da 400 millones de dólares de ahorro en términos anuales esto para un valor transportado que estimo pues estos son mayormente graneles primarios hay muy pocos productos industrializados y todo lo demás para graneles primarios estimando un costo de 250 dólares de tonelada que puede ser razonable de todas maneras es una aproximación esto quiere decir que lo transportado vale 3.900 millones de toneladas ergo es el ahorro es más o menos el 10% del valor de lo producido esto que está bueno o está mal pero es mucho o es poco bueno no es no es un número diferente pero no es tampoco un número revolucionario de hecho si este número hubiera sido mucho más grande los superarios privados se habrían dado cuenta y habría sido interesados pero en el gran habría pasado otra cosa la ventaja está muy en el margen es una ventaja de todas formas y esto digamos tiene algo que ver con la viabilidad de las producciones primarias en el norte pero ojo el problema que tiene sobre todo el noroeste de conectividad no lo va a resolver el rocarril el problema de conectividad que tiene el noroeste se llama sububicación y ahí incluso ahí me permito insistir con mi expositor anterior no a mi no es escandaloso que salga lo mismo llevar por tierra hasta el puerto o algo en el kilólogo nada es así una vez que uno pone algo arriba del barco el barco cuesta la décima parte que el camionado del rocarril así que cuando hago mil kilómetros por tierra hago diez mil en barco entonces no es tan irrazonable que pase eso el barco es barato bueno eso es todo estas son las fuentes tengo que pasar a la mesa institucional institucional facultad me matan entonces acá tienen los tres trabajos blog y el centro abajo y nada más muy bien es nuestra tercera presentadora en la tarde de hoy Silvia es arquitecta graduada en la universidad nacional de Tucumán especialista en planificación del transporte y sistemas territoriales ha participado y coordinado de equipos para la gestión y formulación integrada de proyectos urbanos y de transporte vinculados con redes ferroviarias de cargas y pasajeros movilidad modelaje de sistemas urbanos y de transporte y estudios de mercadores actualmente también trabaja en la administración de infraestructura ferroviaria que se interese en el tema del ferrocarril en el norte porque realmente es un tema crucial en estos momentos las economías regionales lo están aclamando y a su vez estoy muy agradecida a la gente que me ha invitado para poder debatir con ustedes el proyecto para mí hablar del ferrocarril en el norte a ver aquí es aquí es hablar del ferrocarril en el norte por supuesto como decía Verónica es hablar del ferrocarril general Belgrano del ferrocarril general Belgrano de ese viejo ferrocarril que cuando yo era ciudadano en el norte digamos me parecía tan normal esté y cuando empecé a trajinar en el área de transporte me parecía increíble que haya podido funcionar porque es un país que de sí mismo tiene muchísimas dificultades primero su gran extensión todas las cosas que dice una trocha gran costa porque era lo más económico en ese momento para poder transitar pero sobre todo tener que transitar territorios muy difíciles que son muy distintos a las llanuras que estamos acostumbrados tenía que subir hasta el de Socopa sube hasta 5.000 tenía que pasar por montes tenía que pasar por llanuras tenía que pasar por desiertos tenía que pasar por muchas partes que no es no es tener una carga granel que puedo traer directamente sino que tiene que tener distintas tecnologías distintas experticias para poder hacer el servicio y yo quiero destacar una cosa miren como la traza amarilla es como un eje un eje que si después uno lo sigue lo seguí ahora en el Google sigo por Bolivia en el área verde he ido buscando eso y como la llaman ver que era el ferrocarril minero ahora abandonado por supuesto porque no ni por qué acelerar capaz que ahora que los minerales vuelven a tener valor empiecen a pensarlo de nuevo va uniéndose a esa rama va uniéndose al tebal autofagasta son como ramas que se desprenden de ese principal y de esa manera van cargando el principal y de alguna manera que también fue por las áreas productivas que en ese momento estaban en pleno desarrollo que han nutrido y que lo han mantenido por un tiempo la geografía del norte la geografía de la producción del norte ya no teníamos ya no se tiene todo el bosque de quebrachos que antes explicaba por supuesto que que haya llamadas en Santiago que haya llamadas en otra parte que se desde el norte se introduzca con el llamar 25 con el llamar C12 y el C3 para poder sacar esa producción ahora ha cambiado su creativicina significativamente y entonces la problemática de un belgrano caída de alguna manera se explica entre otras razones por supuesto pero de todas maneras es algo esperable yo creo que me voy ahora a esta diapositiva que estamos en el 2009 luego de que sea una época en la cual se empieza en la reactivación de los ferrocarriles se empieza en el marco del Mercosur y de una filosofía de integración del norte la importancia de poner esa penetración la importancia de utilizar esa traza que nos penetraba y que nos unía y en ese sentido es a través de la DIF que ya está funcionando en ese momento y del Estado Nacional que la CAF da una digamos se interesan para poder trabajar cómo hacer para la reactivación cómo funciona esa red cuál de esa red tiene de repente su importancia a los objetos del desarrollo y del objeto también de la integración y bueno dividen todo el ferrocarril para reactivarlo pero lo importante de aquí es que los tiempos han cambiado y entonces cuándo lo importante realmente es que hay un ramal que está en el área de expansión de toda el área sojera que es un boom de las exportaciones y que a su vez sí nos puede unir hacia el norte y también que es el latrano del ferrocarril belgrano que tiene una digamos no tiene tantos problemas dependientes va por una cuasi llanura que hay problemas de inundaciones pero algo cual sería fácilmente o con dentro de todos los otros con una prioridad y se define una prioridad absoluta lo que es definir como primera área de restauración la que se llama la Tese y la porque en esta área nosotros tenemos toda el área de expansión eso es un gráfico que es un poco mentiroso porque está graficada el área de expansión en función de los departamentos que se tiene toda la estadística de la demanda esto es el estudio de demanda que se hizo para poder justamente ver la rentabilidad del proyecto y de restauración desde Pichinal Joaquín Ben González bueno a Vía Teráez Santa Fe Rosario ¿quién está Rosario? no sé directamente pero entonces ustedes ven como hay una gran coincidencia para poder observar justamente el área que ya tiene una demanda que tiene una demanda que está constituida en gran parte por el área de sojera en el en la había Teráez que es este primer no sé cómo se llama y como se dice a las brechas más grandes que son los tráficos que generan que generan 389 toneladas anuales de las 600.000 que carga el belgrano en todo ese llamado y que a su vez es el 63% de todo el belgrano entonces teniendo ese tráfico teniendo el tráfico que desde Pichinal viene con toda la parte azucarera que en este momento lo está cargando al belgrano entonces y entre los otros Joaquín Ben González que es otra área importante para poder captar los tránsitos entonces realmente era un proyecto que podían estar avanzando de esa manera yo les voy a poner que pudieran llegar a través de los estudios de Temalda que se levantó una matriz de origen y destino que está por supuesto los cargadores son los cargadores siempre son dos o tres cargadores con todos los apellidos con todos los nombres que sea pero que de alguna manera justifican esta obra que se está ejecutando la carga estimada dentro del sistema se lo modeló con el arrancar fue de 600 es de 600 mil toneladas que más o menos coincide con las cifras que están que se levantan aquí después pero la carga estimada para el año 20 a partir del año de inicio ya de 5 años después que se inicia el proyecto llega a 4.750.000 toneladas ¿por qué? porque es un área que la producción está creciendo 161% en comparación con el área nacional con la misma producción nacional que solo lo hacen los 64% y aquí voy a volver a se me vuelve a usar la palabra producción porque en última instancia el problema no es que esté el ferrocarril que llega o no en condiciones el problema está que existen áreas productivas que están agalladas en un territorio a un sistema de ciudades a un sistema de poblamiento que van cambiando pues que sí aquí lo que pasa es que con las nuevas tecnologías podemos discutir si es mejor el quebracho de la sopa todas las cosas pero hay una producción que tiene salida por el puerto y está muy bien vamos a ir volando entonces yo voy a cambiar entonces ahora las obras que se están haciendo ya que tengo 5 minutos esta es la red a partir del 2014 han empezado a hacerse esas obras pero es realmente en este momento que hay una gran ya hay condiciones para poder avanzar porque se hace que ya se ha acordado financiamiento y se tiene el proyecto estas son las obras terminadas estas son que estaban terminadas en el año 11 estas son las que están antes del 15 esta es una obra que está en licitación pero que no se la puede sellar y después en celeste están las obras que se acaban de licitar con lo cual la obra del Chamal está prácticamente publicada tiene un programa de obra tiene un financiamiento el financiamiento y falta otra más que son ya llegada desde el T hasta el puerto de Barranquera y la llegada hasta Orán Pichinán Pichinán hay dos tramos más que son los que cubren la llegada de esa cueva y que va a cubrir parte del Chamal Norte y llegando hasta Tucumán y al sur Sergio está en discusión si se realmente se hace ese tramo del Chamal o el tramo del Chamal que es parte del San Martín pero que acerca a Córdoba con la parte de él pero entonces la esto es que hay un Chamal que hay una supuestamente hay una posible futuro que es muy posible por el incremento de la producción que ha traído importantes ventajas desde el punto de vista de la captación se calcula que un 8% va a ser captado por el ferrocarril que ahora se ve en el camión y que por lo tanto este es beneficioso tiene un gran beneficio social desde el punto de los accidentes de la puertura del carcado pero tiene dos puntos que son sumamente críticos que son la parte portuaria directamente toda la parte toda esta esta demanda que está al momento termina en el puerto de Rosario y después en Buenos Aires que todos sabemos los problemas del cuello de botella inclusive en ese momento ya eran señalados como puntos críticos para poder solucionar toda la cadena yo aquí voy a hacer la inversión de esto es dos mil cuatrocientos miles millones perdón de dólares a ver miles de millones así sí está financiada por los por los por los por los chinos de una manera familiar hablando directamente y tiene un tiempo de ejecución que además de la traza va a poder va a incorporar la parte tractora va a incorporar equipamientos y va a impactar bueno pero lo que quiero decir que además de toda la traza toda que está pensando y se ejecuta se necesita una cierta cantidad para llegar a ser ese perrocarril moderno que se está poniendo con mayor carga por eje que se está poniendo con mejor vía para poder solucionar y poder captar esa demanda desde el camión una serie de otras modificaciones como son talleres como son elementos de curvas de vía acceso a las fábricas acceso al puerto y los puntos de transferencia y los puntos de los centros intermodales de transporte concentración y logístico que requieren y realmente también ser previsto requieren una base territorial requieren una base que todos se acerven que tienen propiedades de terrenos que tienen delgano que solamente tienen 91% de sus terrenos registrados dispuestos así con digitalizados y controlados pueda quedar pueda adelantarse y quedar reservado previsto entonces en un proyecto que ya tiene una forma que se está materializando poder avanzar en aquellos aspectos que lo aseguren que pueden llegar a un nivel de servicio es fundamental pero no solamente eso también es fundamental para poder expandir todo lo que sea los beneficios de esta obra que tiene no solamente la misión de sacar todo toda esa producción extractiva que nos está llegando que podríamos decir estamos los mismos que el siglo pasado sino para poder expandirse un trabajo a nivel prácticamente de llamada menor prácticamente de puntos concretos de estatísticos de los cruces y de la concentración para hacer los intercambios para desde el punto de vista del territorio desde el punto de vista analizar cuáles son las cadenas productivas porque eso es lo que nosotros tenemos que unir para poder desarrollar las cadenas productivas con este gran todo que es el ferrocarril sabemos que todos sabemos que el ferrocarril no hay nada más que un medio que está uniendo puntos de producción cuando esos puntos de producción se cambian desaparecen que no existen entonces el ferrocarril se cae necesita ser masivo tenía carga era carga masiva y era negocio porque estaban en este momento los grandes latifundios en el norte desarrollándose y realmente trajeron el desarrollo nadie puede decir que todo el eje de Tucumán y Salta no se ha desarrollado desde el tiempo no se ha desarrollado pero estamos en otro momento histórico y entonces el poder trabajar desde el territorio desde la producción con las cadenas productivas que alimenten que se usen esas cadenas de ferrocarril es realmente una estrategia como lo hacemos no lo sé pero bueno el primer grano no puede tomar el primer grano es otro es muy interesante pero a diferencia de este proyecto que se ejecuta y que se tiene el primer grano por el momento no es nada que un enunciado que tiene su yo le voy a dar me baja para quitar una ahí está la podemos volver atrás ¿cómo vuelvo atrás? bueno mira hay una mascarilla que tiene un enunciado que es justamente aprovechando todo el contexto de la integración de la cadena del eje de Capricornio de la hidrovía y de la tese de Aguera plantea que el eje que tiene que está más o menos el eje tradicional tiene que ser fortificado con un tronco ferroviario es decir haciendo que el vitre que realmente tiene la trocha ancha y que tiene una capacidad y tiene dentro de todo tiene la experticia para poder manejar la carga porque uno en este momento es malo bien que funciona es porque tiene dehesa porque tiene todo eso indirectamente es el tipo que tiene maneja los hitos de la producción esa es la cosa entonces puede ser de alguna manera el punto concentrador o sea el semiposo que es un centro de transbordo que está diez veces analizado sacado pero que tantas veces ya las matrices de origen estino ya pueden ser hasta viejas ya tendríamos que empezar de nuevo prácticamente y de pensar porque y entonces de esa manera generar fortalecer los dos corredores y ya estamos haciendo una red esto ha sido todo casualidad no crean que nadie lo preparó porque en realidad lo que yo voy a decir contradice en cierto sentido un poquito pero engancha perfectamente con la exposición anterior es toda una secuencia que se viene llegando muy interesante bueno yo me voy a referir a un hecho particular quiero compartir con ustedes un hecho de actualidad a raíz de una medida de la gestión de gobierno que ha suscitado una gran polémica el problema por el momento es polémica crítica muy este ¿cómo lo puedo decir? muy enfática como decir virulenta que no tiene tanta trascendencia por ser un tema más local pero sí en los medios locales chaqueños tiene una enorme enorme repercusión estos días está en pleno en pleno ojo quiero contar los hechos que son los siguientes se decidió había aquí los hechos en esta zona del Raval C3 a Vía Teray Barranqueras se encontraban ya desubicadas desde el año pasado dos obras de renovación de vías estas obras tenían sus contratos que ya estaban desubicadas y eran contratos por un monto de alrededor de 1500 millones de pesos sin materiales sin durmientes y sin rieles o sea que a precios del año pasado son contratos de 150 millones de dólares a los cuales hay que sumar rieles durmientes más alguna redeterminación ajuste que seguramente correspondería por las fechas de los presupuestos y el inicio de de contratos etcétera etcétera estamos hablando de sumas importantes del orden de los 250 millones de dólares entonces se decide anular esos contratos y redireccionar esos fondos que corresponden al préstamo semex el préstamo que se hizo referencia de los chinos por eso digo que coincide vamos en la misma temática redireccionar a otros tramos que son digamos a algunos otros tramos en general se encuentran en estos ramales C6 acá después lo puedo ver con precisión lo tengo anotado pero básicamente ¿cuál es la intención? sacar de esta zona y tratar en la medida de lo posible de completar con el financiamiento ya comprometido y existente disponible complementar la esta troncada del regrano porque hasta ese momento incluso hay algunas cosas muy importantes como son los últimos tramos de acceso a puertos que no estaban cubiertos por el financiamiento disponible entonces la decisión fue desafectar obras de este tramo de aviatera y barranqueras bueno como todos los que están en esta temática se podrán imaginar esto esto tiene una digamos una fuerza es decir contra un mito o contra un símbolo o contra una realidad con cada cual lo querrá o contra una potencialidad porque ahora para la evaluación de previa a esta venida lo que se tomó en cuenta era uno lo que digo la necesidad de dar continuidad a la a la traza de Belgrano había cuenta de que Belgrano vive perdiendo tráfico permanentemente pese a que se hace prácticamente desde 2008 2009 2010 se viene invirtiendo se invirtieron fondos del Estado Nacional se invirtieron parte del préstamo de la casa y todavía pasa desde por tanto y aún así sigue perdiendo tráfico entonces la necesidad de completar esos ramales más activos el hecho de que este ramal a Biateray Barranqueras no no registra salvo mínima proporciones de tráfico tengo por acá ahora después si me pongo los anteojos voy a ver son en el orden de 1500 toneladas por año en los últimos años es prácticamente un tráfico mínimo bueno la reacción de la provincia ha sido muy muy crítica frente a esto y entonces las explicaciones digamos ha sido muy crítica porque se estaría coartando las posibilidades de un tráfico multimodal bajada de combinación del ferrocarril puerto barcazas o sea una vía fluvial que también tenemos un poco explotada de ahora en los hechos los análisis demuestran que la rehabilitación de ese tramo de vía hubiera sí a lo mejor permitido una excelente calidad de infraestructura de ferrocarril hacia un puerto que tiene enormes problemas básicamente de dragado de obsolescencia de las instalaciones y posiblemente como dicen los estudios técnicos necesidad de una reconversión absoluta de digamos desubicación sobre el riacho barranquera de manejo del dragado y de la vía navegable una algo importante en cuanto a obra a decisión a distribución de quien se hace cargo de ese tipo de obras etc. pero además de eso hay otro problema que es la disponibilidad de la oferta de transporte fluvial para para tráficos de cabotaje reservados a manera nacional que serían los que en principio tendrían cierta masividad en la teoría digamos del cálculo que serían aquellos tráficos de graneles que por este ramal embarcarían embarcarían embarcazas en barranqueras para hacer transferencia en los puertos de la zona de Rosario bueno ese es otro problema ligado a esta cadena posible o muy mencionada es este de la disponibilidad de transporte fluvial sin entrar en detalles pero más o menos todos conocemos que hay las barcazas que circulan por el río Paraná son básicamente un 90% están bajo bandera paraguaya y bandera boliviana que la inclusive que en algunos casos son de capitales argentinos pero el armamento nacional prefiere inscribirlas bajo bandera paraguaya porque yo no sé si será cierto esta diferencia pero los cálculos de algunos identifican que el costo de las tripulaciones en Paraguay son la tercera parte de la tripulación argentina o sea este tipo de inconvenientes u otros que hacen a la falta de agilidad en toda la operatoria el hecho es que el tráfico que hoy en día se podría realizar por camión si digamos si estuviera todo el circuito habilitado lo único que faltara fueran las las vías de ese ramal C3 no se realiza y de hecho el puerto de Barranqueras tiene un movimiento de granos mínimo del orden de las 150.000 200.000 toneladas mientras que si desembarca porque está mejor ubicado y es un tráfico obviamente de interés donde se realiza la distribución al norte cerca de 800 y llegan a un millón de metros cúbicos de combustibles que eso si opera entonces a mi me gustaba traer esta este relato esta crónica esto es algo de lo que nos estamos ocupando estos días porque esto genera que los funcionarios recibamos a las autoridades provinciales municipales que tengamos que dar explicaciones que tengamos que eso está bien pero en este ámbito lo que sí me parece importante es bueno repensar o rediscutir esas cosas que parecen tan obvias y que todos hemos dicho muchas veces de la conveniencia de la integración entre modos y los ahorros potenciales derivados de ellos que después en la práctica encuentra con este tipo de restricciones y también me parece importante este caso para a mí me resulta importante porque es un caso que se repite casi talcado tenemos el tema en Formosa Formosa también un ramal un puerto que prácticamente no tiene no tiene actividad y al que se le quiere dar un rol en algunos casos se piensa en graneles en otros casos yo veo más posible el movimiento de contenedores directamente con con destino a exportación haciendo transporte Montegreo eso pero para ello no se limita el ferro carril por los volúmenes las cantidades de que estamos hablando y otro ejemplo también de muy de alto voltaje de la discusión política y demás es el de Puerto de Santa Fe que con un criterio similar habla del traslado del puerto de Santa Fe de su ubicación actual hacia el centro del río para transformarse en un puerto un gran puerto de transbordo en ese caso todavía más difícil de explicar porque los puertos a donde llegan los buques de ultramar están a 100 kilómetros al sur bueno simplemente quería comentarles eso que y lo único que quería decir en relación a lo que dijo el señor que habló en primer término es que bueno sí la idea es seguir aplicando fondos a la inversión en infraestructura que la ley está vigente la ley del año pasado está vigente que está en proceso muy inicial de reglamentación la ley determina eso es clarísimo que la infraestructura está a cargo del Estado efectivamente la ley prevé el open access o sea la libre entrada de operadores justamente para no que el beneficio de la inversión en infraestructura de inversión pública en infraestructura no sea apropiada por un concesionario particular en estos sistemas que tenemos nosotros de concesiones integradas y es un poco complejo por eso se está avanzando un poco lentamente en cómo conciliar un un sistema de acceso abierto o por lo menos de acceso competitivo o por lo menos que unos de unas redes se puedan meter en otras que haya posibilidad de nuevos operadores con una red en general bastante adicaída y que requiere mucha atención es nada muchas gracias Carmen y ahora sí damos lugar a la última de las presentaciones que es la de Alejandro Rascua que es doctor en ciencias sociales por la facultad de ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires y de socioeconomía de desarrollo por la EHESS de París es becario postdoctoral de CONICET en el instituto multidisciplinario de historia y ciencias humanas docente de teoría de las relaciones internacionales en la facultad de ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires y del seminario de doctorado en movilidad y ciudad también en la misma facultad de la U adelante ¿qué tal? en primer lugar muy interesante todas las presentaciones anteriores pero también como buen politólogo que soy voy a obligarme a hacer algunas preguntas que quizás no sean no sé si las más agradables pero algunas preguntas que me parece que son necesarias a la hora de plantearnos desde qué lugar vamos a pensar o a repensar el transporte ferroviario en el norte del país que en algún punto no se diferencia mucho de hacer las mismas preguntas para el resto del país la primera pregunta que a mí me viene escuchando todas las presentaciones es ¿para qué hacen falta los perros barriles? o sea ¿por qué de nuevo hacen falta los perros barriles? ya se intentó una vez resultó algo algunos pueden decir que resultó mejor otros pueden decir que resultó peor pero en temestancia uno puede decir ya pasó esa etapa es decir la idea de repensar o reconstruir sobre trazas ya existentes implica también una idea de repensar el sentido con el cual fueron construidos y el sentido con el cual se volverían a construir ese sentido en última instancia significa pensar no voy a ser tan generalista en pensar en el sentido de la nación pero en algún punto tiene que ver con pensar el sentido del desarrollo o la idea de un desarrollo es decir planteamos la necesidad de la construcción de una infraestructura porque estamos pensando como sociedad actores políticos actores sociales actores económicos un proyecto mediano a largo plazo que requiere como soporte esta infraestructura requiere como soporte el ferrocarril requiere como soporte hidrovías o aeropuertos o lo que energía eléctrica o lo que necesiten como soporte justamente porque estamos pensando una forma de entendernos digamos en el mundo ahí yo encuentro un problema ahí yo encuentro un problema en tanto la reconstrucción a veces parece que viene en cierto piloto automático es decir sea justificado desde esa nostalgia como bien mencionaron esta fuerza simbólica que tenía el tren no sabemos muy bien para qué lo quieren específicamente no sabemos bien todavía no sabemos cuáles son esas producciones regionales de las cuales estamos hablando específicamente ahora por las dudas una provincia o un municipio pelea por la existencia del tren evidentemente hay un beso muy fuerte vinculado a lo que fue el tren en el pasado y a lo que supone que volvería a ser en el futuro yo los supuestos a mí a veces me resultan por lo menos complejos se hacía la mención en alguna de las exposiciones de algunos de los usuarios que hay en el ferrocarril de los ferrocarriles existentes entonces se hablaba de Cargill de Bunge de Asentira General de ESA y otras grandes multinacionales se mencionó también el tema de la soja entonces me parece necesario preguntar ¿hace falta reconstruir los ferrocarriles para exportar soja? ¿qué estamos ¿qué modelo de desarrollo de nación estamos pensando si estamos pensando en la reconstrucción para exportar soja? porque en última instancia una palabra que salió mucho y que estuvimos discutiendo mucho es la palabra sacar es decir construir infraestructura para sacar es decir volver a colocar a Argentina en ese lugar que tuvo en algún momento de granero del mundo o de exportador de materias primas lo que tenemos lo sacamos entonces me pregunto entonces ¿cuál es el sentido de la infraestructura para un desarrollo local? para un desarrollo regional diferente por ejemplo a este desarrollo regional planteado desde el punto de vista de lo que es la UNASUR y su Consejo Sudamericano de Planificación que ejecuta lo que era el plan de IRSA ese plan justamente que mostraban antes los mapas que involucra la tez ojera que involucra estos ejes que que significan una forma de pensar el territorio de nuevo reprimarizando y forzando a las regiones a ser monoproductoras y a construir infraestructuras que soporte esa monoproducción entonces me parece válido preguntar si vienen los fondos de China ¿por qué? ¿para qué? evidentemente desde la política cuando uno está en la función y eso es claro si hay que conseguir fondos hay que conseguir fondos entonces uno puede dar un discurso mejor China peor China peor Rusia peor Rusia mejor el fondo monetario peor el fondo monetario conseguir recursos es una cosa de todas maneras desde la ciencia social que es de donde yo hoy estoy hablando me parece importante preguntarnos ¿qué es la CAF? ¿qué es la Corporación Antigna de Fomento? Banco de Desarrollo de América del Sur ¿cuál es el sentido que tiene que estos que los fondos provengan de estas instituciones o del Banco Interamericano de Desarrollo o del Fonplata o de cualquier otra organización? de la misma manera a la cual en cierto sentido ya adquirido en el cual creo que todos fuimos educados de los ferrocarriles ingleses eran malos porque eran capitales eran ingleses y extranjeros bueno hace falta repreguntarse entonces ¿de dónde vienen hoy los capitales? porque suponemos que el lugar del que vengan los capitales evidentemente también va a implicar una forma sobre la cual están pensando se están pensando en esta reconstrucción de los ferrocarriles y esta reconstrucción va a implicar conflicto y me parece que la palabra conflicto es importante y es interesante que salió algunas veces en la primera presentación se mencionó esta idea de hay trazas que fueron ocupadas entonces abre dos preguntas la primera es hay que volver a usar las mismas trazas las trazas originales fueron pensadas muchas en el siglo XIX principio del siglo XX son las mismas necesidades cien años después y en todo caso si esas trazas están ocupadas ¿qué es más importante? si brindar si ofrecer vivienda primero o ver de qué manera garantizar el acceso a la vivienda y en paralelo ahora me parece que si no estamos forzando una visión trencéntrica podríamos decir es decir forzar la idea de reconstruir tren por fuera de otros actores y otros conflictos sociales yo planteaba en algún punto creo que está en el papel que le dieron la idea de de repensar la región también en términos geopolíticos el término geopolítico tiene diferentes acepciones no me interesa mucho la militarista pero si me interesa esta idea de cuáles son las problemáticas políticos territoriales conflictuales que pueden surgir por la reconstrucción o la planificación de diferentes infraestructuras es decir de actores sociales que puedan responder positivamente como que puedan responder negativamente a la construcción de esa infraestructura porque nos implica salir de la idea de que primero la infraestructura y después la población es más importante que pase el tren a ver si no se construyó un barrio y que pase un tren de carga por esa zona tiene un sentido para esa población o no o tal vez haya que repensar de qué forma acceden digamos estas infraestructuras a los tejidos urbanos me resulta interesante también que fue poco mencionado es cierto que cuando hablamos ahora ya de las redes en el norte hacemos mención a una red que es controlada por el Estado pero evidentemente el tema de las empresas privadas y de los monopolios vuelve a estar en cierta discusión para mí la ley de ferrocarriles del año pasado aprobada el año pasado tiene algunas problemáticas grandes justamente en esta idea del open access porque lo que le estaría permitiendo es a estas empresas concesionarias que nunca invirtieron lo que habían prometido lo que habían firmado por el contrato invertir volver a participar entonces nuevamente entramos en un círculo donde hay que preguntarse ¿por qué el Estado tiene que invertir para X empresa o para otra? es decir el sentido de la inversión estatal apunta a favorecer a diferentes actores sociales entonces en un contexto donde por ejemplo si tuvimos reducción en los impuestos a la soja y a su vez le construimos un tren para exportar soja evidentemente no nos habremos equivocado de profesión y plantar soja parece que va por el camino correcto bueno no me parece un detalle menor entonces plantear justamente cuál es el sentido que van a tener estas inversiones estatales y en términos regionales eso no me parece un detalle menor en términos regionales no me parece menor porque durante años se trabajó en esta idea de la integración regional y de nuevo también hace falta pensar la integración regional ¿para qué? ¿con qué sentido pensamos conectar ferrocarriles internacionales? ¿para no ver qué producción? ¿para qué idea de región? justamente hay un problema grande creo ahí en el trasfondo de lo que plantea la UNASUR a través de su Consejo Suramericano de Planificación y todo lo que es el Proyecto Iversal me parece preocupante justamente porque no involucra una idea de desarrollo autónomo de la región en un mediano y largo plazo y de alguna manera parece reapuntar a revivir ese nostálgico siglo XIX y principio del siglo XX que parece haber sido tan beneficioso para todos es un todo bastante entre comillas muchas muchas comillas y que también permite repensar por qué no hubieron otro tipo de desarrollo entonces por qué no pensamos en vez de integración regional no solamente en cuánto podemos transportar de un lugar a otro pero por qué no se piensa realmente de qué forma se pueden unificar o no las trochas hay que unificar las trochas porque la historia de cada país llevó a que Argentina tiene una diferente trocha en el límite con Brasil justamente porque era el límite con Brasil pero es igual a que Paraguay y Uruguay a su vez Paraguay y Uruguay es diferente que Chile y Bolivia entonces si pensamos una idea de región pero la materialidad la infraestructura ferroviaria apunta en otra dirección quizás haya que pensar de acá en adelante inventar la trocha sudamericana no lo sé pero pensar en términos regionales implicaría pensar si existe una trocha sudamericana para pensar cuáles son los perros de riel que la región necesita y entonces podemos pensar un proyecto regional de construcción de locomotoras a mediano plazo entonces 3, 4 países invierten no solamente recursos humanos y monetarios en pensar de acá 20, 30 años cómo se empieza a sustituir como ya se usó muchas veces pero sustituir justamente e industrializar esa idea de industrialización en términos ferroviarios tiene que ver justamente con esto lo ató con lo que empezaba al principio en un para qué porque si no nos quedamos con la idea de reconstruir ferrocarriles justamente para exportar y si parte de eso que está siendo exportado encima tiene pocos impuestos la pregunta es a quién estamos favoreciendo cuando planteamos esta reconstrucción ferroviaria y ese me parece el eje fundamental en ese sentido es que me da la sensación justamente que retomando la idea de la fuerza simbólica que tiene del ferrocarril e incluso estos números que muestran que evidentemente el ferrocarril puede tener algunos diferenciales a favor que otros modos de transporte es que es necesario repensar justamente la idea de ferrocarril como un soporte para qué para qué idea de desarrollo para qué idea de la región bueno tenemos ahí nuestra última presentación tenemos un tiempo unos 10 minutos para hacer una ronda de preguntas a los presentadores antes del intervalo con un café y luego lo tomaríamos con la discusión en grupos sí les voy a pedir a quienes hagan las preguntas que se acerquen aquí al frente para que quede registrada en la firmación la pregunta es a Karen ¿está tomada esta decisión? entonces estamos contra lo que se ha prometido la promesa fue que no se harían más planes en camas oscuras y que se iba a discutir porque por lo que yo escuché acá en muchísimos puntos hay que analizar mucho más de lo que se hizo yo podría dar una nota que dirigí la semana pasada al señor ¿cómo se llama? al PDF donde justamente se está preguntando si se hizo un estudio de todo lo que hace falta no suponiendo sino con base de datos concretos si después se había hecho entre Barranqueras y lo que va ahora a Santa Fe una comparación de lo que sería porque este no es un programa para dos años este es un programa para el futuro se nombró muy bien el problema de de la flota fluvial pero si tendremos un congreso que va a estudiar la la necesidad de cambiar de la lucha y el transporte fluvial argentino es cero porque tiene leyes de impuestos que ayugentan todos los capitales y por eso los capitales argentinos fueron a Paraguay entonces ¿está tomada la decisión o todavía hay discusiones para ver si se puede replantear? porque estoy seguro de que no hay un estudio profundo porque el transporte fluvial argentino con nuevas leyes de impuestos se va a recuperar en el 2008 los sindicatos hicieron ok primero respecto a los profundos estudios efectivamente se hicieron antes de que se hicieron para justificar el proyecto que fue financiado por CAP por CEMEC en otra cuestión o sea los estudios han sido accesibles durante varios años su desarrollo de la red del Beltrano ha estado en desarrollo desde el 2009 2010 hasta el 2015 se habrán podido consultar todo lo que han adquirido es decir ahora se encontró un préstamo de ejecución no un préstamo un proyecto a desarrollar y a justificar estoy hablando de un préstamo de un proyecto en ejecución a donde había que tomar entiendo que muy justamente las medidas para mejorar la eficiencia de ese gasto público eso no significa que aquí termine la inversión en ferrocarriles y mucho menos es la ejecución de un préstamo que tiene plazo directorio de ejecución que tiene por contrato un plazo de cuatro años desde que ya se consumió un año y medio que no se puede seguir dando vueltas poniendo tirando obras por un lado o por otro sino que hay que consolidar para que esas obras sirvan para algo por supuesto que está recontra mi criterio justificado el haber movido esos fondos lo que no significa en absoluto nada respecto a ninguna determinación que se haya tomado sobre mi barranquera ni ese ramal en transporte fluvial que seguirán su curso de desarrollo obteniendo como por ejemplo tanto puerto que ha concitado algún interés de hecho son puertos provinciales de público privado bueno segunda sesión yo creo que el tramo abanteray bayanquera tiene el proyecto terminado en ningún momento está totalmente dentro del proyecto general de recuperación de la T desestimado pasa que momentáneamente para poder se hizo acentuado en un tramo para los efectos de terminar pero barranquera está dentro de ese proyecto había taraya barranquera estaba licitada y ya adjudicada así que no es un nada más sí yo coincido con el señor de hecho nosotros vamos a estar el primero de junio creo que la fecha fijada en la universidad creo que la sede tecnológica en resistencia y donde se va a defender digamos me parece desde el punto de vista técnico la factibilidad del ramal inclusive hay un estudio de ingenieros muy interesante donde demuestra con los costos internacionales de transporte de buques que priorizar el gasto de un túnel para llegar a Chile con el criterio de que eso va a posibilitar un menor costo para llegar al mercado del pacífico es totalmente ilógico y que más vale hacer las inversiones necesarias en el puerto de barranqueras y poder sacar por ahí con los problemas que acá plantearon el tema de las barcazas no es un tema menor sabemos que es un tema a resolver pero como bien decía acá el compañero que recién habló por eso yo empezaba diciendo que esto tiene que ser un proyecto integral la industrialización es parte la falta de barcazas si en Argentina no puede fabricar barcazas estamos en un problema esto tiene que formar parte creo yo de un tema integral y si me permitís porque no me voy a poder quedar al taller me pareció muy interesante el aporte porque esta es una discusión filosófica que él planteó que yo la he tenido muchas veces si las líneas de transporte deben hacerse a donde está la demanda o si las líneas de transporte tienen que ir antes para inducir la demanda porque todos sabemos que hay demanda inducida que muchas veces se ha puesto ese ejemplo que si acá tengo piedras y allá tengo agua y en los dos lugares no hago nada con ninguna de las dos cosas con una línea que una de los dos lugares llevo el agua donde no la tiene y llevo la piedra donde no la tiene cuando yo hablaba de las trazas y por eso hablaba del proyecto integrador del ferrocarril porque lo que está pasando en este momento es que hay proyectos ferrourbanísticos a lo largo de todo el país que lo que están buscando lamentablemente no digo que sean decisiones de gobierno sino los intereses particulares es hacer grandes proyectos inmobiliarios aprovechando los lugares ferroviarios que atraviesan los centros neográficos de casi toda la ciudad del país y donde la verdad que esas redes pueden claramente ser un sistema de transporte urbano en beneficio de la calidad de vida y de la calidad del transporte de las ciudades además de poder ser utilizado para transporte de carga eso es dos grandes rangos muchas gracias muy interesante estas las presentaciones y bueno mi nombre es Maxo Velázquez de PIVAT también y la pregunta que tenía la reflexión que tenía viendo también lo de Alberto que tuvo la gentileza de incorporar Urquiza también es un proyecto el famoso segundo puente en Chaco y Corrientes y las diversas variantes si tiene que tener o no una traza ferroviaria y cuál sería la traza ferroviaria que tiene que tener tiene que tener angosta o tiene que tener estándar o si la angosta tiene que llegar hasta Uruguayana y finalmente conectar con Brasil y para qué como decía justamente hace un ratito Alejandro el problema es qué cargas el problema es qué tráfico vamos a tener que justificarían llevar para un lado o para el otro y qué ferrocarriles unirías y cuáles son los intereses de esos ferrocarriles por ahí es interesante cuando eso era logística y en otro contexto pueden hacerlo y en ese sentido pensar esta idea de integración internacional para qué tráficos ¿hay algún tipo de estudio que ustedes hayan identificado respecto de cuáles son los tráficos en los países vecinos que podrían ser compartidos con Argentina? Sí Estudios sobre tráficos regionales ferroviarios hay muchos ¿no? en particular realizados sistemáticamente por el Estado argentino su Secretaría de Transporte y nuevo ministerio en nosotros es disculpable somos muy recientes históricamente en general se han hecho muy pocos pero bueno conocemos bastante y hay bastante historia de lo que han sido los intercambios ferroviarios con las redes de Chile de Bolivia de Paraguay de Brasil etcétera esto es una opinión personal en este momento yo creo que no es la prioridad para el sistema ferroviario argentino es decir la conexión que funciona por el C14 con Chile bueno sigue funcionando se le ha hecho un mejoramiento hay un tráfico de intercambio con entrada de material rodante chileno en el caso de las dos vías a Bolivia que a mi particularmente siempre me hubiera encantado que siguieran operativas y me parece que porque conozco ese ferrocarril porque conozco el ferrocarril boliviano porque bueno de hecho en ambos casos están una prácticamente ya perdida y hay que reconstruirla totalmente y otra interrumpida los tráficos de intercambio por el momento son pequeños por ejemplo siempre se habló de la de la posibilidad que parece evidente de la bajada de soja boliviana por el ferrocarril belgrano con destino a nuestra hidrovía y demás bueno los bolivianos además de que tienen acceso directo a la hidrovía por un ferrocarril propio de Pailón Puerto Suárez o Santa Cruz Puerto Suárez que puede llegar es cierto que teniendo que superar un tramo más difícil de la hidrovía pero curiosamente están saliendo por Perú con que es un trayecto tremendo que uno no se puede imaginar que de Santa Cruz de la Sierra se lleve granos por tierra a lo no me acuerdo ahora si es Hilo Matarani porque hay una comercializadora boliviana que tiene una instalación de embar hay un circuito comercial armado ahora ese chino realmente ese trayecto es incomprensible es chino ahora bueno seguramente digamos uno podría pensar otras variantes logísticas más económicas que eso bueno eso les ha convenido en este momento han tenido la posibilidad prefirieron eso antes que a lo mejor tratar de que se arreglaran los puentes del C15 no sé después bueno el caso del ferrocarril paraguayo ustedes saben que el ferrocarril paraguayo prácticamente tiene 3 kilómetros a la salida del puente de carnación Posadas y nada más y ellos están no tienen ningún interés en en reconstruir la traza original del ferrocarril sino de construir una nueva traza que llegaría al puerto Pilar digamos porque esa traza transversal o de este a oeste le permite recoger las hojas de la zona del Alto Paraná y bajarla pero bajarla a la hidrovía en todo caso superando para no bajarla a la altura a la altura de Asunción que es lo que están haciendo hoy en día y teniendo que digamos soportar un tramo dificultoso de la hidrovía ahora de ahí de llegar ahora que nos convenga a nosotros hacer un puente o hacer un puente ferrovial con un miras a un corredor bioceánico que es difícil de imaginar qué transportaría y a dónde cuando en realidad ahí en ese caso estaría vigente o posible más que vigente posible un tráfico de bajada por la hidrovía y bueno yo particularmente digo el corredor más potente es el corredor a Brasil como un corredor potencialmente si uno quiere imaginar un ferrocarril moderno un ferrocarril llevando contenedores haciendo este bueno lamentablemente no se da no se da no se ha dado hasta ahora me parece en síntesis de este popurrí de comentarios yo pienso que las conexiones internacionales ferroviarias en este momento no son la la primera prioridad particularmente pero quizás la respuesta no esté únicamente dada en el ferrocarril de cargas o por lo menos no en el ferrocarril de cargas este que estamos pensando en términos extra regionales tal vez la potencialidad de los ferrocarriles internacionales puede estar dado desde la óptica la óptica del pasajero es decir los vínculos fuertes que existen en ciudades transfronterizas o sea desencarnación pasos libres uruguayana etcétera donde la existencia de trazas ferroviarias puede ser utilizada para justamente transporte de pasajeros y paralelamente el fortalecimiento o no de esos ferrocarriles internacionales en términos de cargas hemos pensado en una movilidad intra regional es decir cómo favorecería acá si hablan en un hipotético pero núcleos regionales entonces la reactivación un mejoramiento de la línea internacional entre Argentina y Brasil no solamente con el potencial unir Buenos Aires San Pablo pero con el potencial de que favorece eso para la región Río Grande del Sur corrientes entre ríos es decir un potencial más regional el vínculo que podría tener eso con Paraguay quizás esa sea digamos bajando un nivel de escala es que se le pueda dar un nuevo sentido a estos ejes regionales Sí, me aprovecho para redondar un poco los comentarios que hizo Carmen y lo que planteó Maxo Velázquez en primer lugar si hay un concepto engañoso en todo esto es el de corredor bioceánico esto es una vieja ilusión óptica que digamos que produce la percepción de que no se conviene en lugar de dar la vuelta por el Cabo de Hornos bajar la carga en algún puerto del Pacífico cruzar por tren y salir por Santos por un otro lado por Paranaguay eso es ustedes me han dicho yo no soy como un economista bueno eso que soy la carga puesta como yo les mencionaba antes la carga que se pone en el barco puesta la décima parte que transportar la cuesta la décima parte que por cualquier medio terrestre esto quiere decir que si tengo que hacer mil kilómetros por tierra esto equivale a diez mil kilómetros por agua entonces la vuelta por el Cabo de Hornos sigue siendo lo más barato sigue siendo lo más barato de manera que alguien propuso una vez el concepto de corredor interoceánico ahí tendría un poco más de sentido yo entiendo que esa cosa bioceánica tiene a vil político a mucha gente digamos a ciertos decisores los conmueve pero en términos económicos no tiene mayor sentido sobre todo aparte en con vinculaciones muy largas y en países relativamente poco densos como los nuestros de manera que el cálculo económico realmente no le veo mucha potencialidad con respecto a lo que decía Carmen de Brasil y si es cierto Brasil se supone que es el gran generador en todo esto pero para bien o para mal el grueso de lo que pasa entre Argentina y Brasil pasa por agua de vuelta porque tenemos un litoral marítimo que bueno el sabio es una ventaja quizás a los que defienden una conexión terrestre les digan que es una competencia pero es una ventaja y encima con lo que tardan los buques un buque tarda con los aires a Santos lo mismo que tarda el camión más o menos en términos netos de viaje un poco más de 50 horas y obviamente el tiempo es más largo porque las frecuencias no son las mismas pero existe una vía una vía marítima y Brasil está totalmente recostado sobre el litoral la Argentina tiene su gran foco de cargas también en el litoral de manera que si quieren ver el lado optimista estamos en el mejor de los mundos con esto o sea si tenemos un tema tengo que buscarlo por otro lado pero no por ahí pensé que iba a venir aquí pensé que la problemática era el desarrollo de una región norte que está bastante de caída que tiene indicadores sociales muy bajos y que en qué manera se podía aprovechar el ferrocarril finalmente se deriva en cómo si los ferrocarriles que van a transportar soja de un lado para otro o desde el norte hacia el sur por un lado me dicen no porque no es el sistema hay que pensar en el desarrollo en qué tipo de desarrollo queremos en qué tipo de producción en qué tipo de país queremos y recién el transporte es consecuente y por el otro lado lo están diciendo de que bueno qué vamos a transportar de Bolivia al norte porque si no hay nada en soja es decir si no hay soja si no hay granel entonces no existe sin embargo yo pensaba que aquí se trataba que dado una red que por parte está operativa a lo mejor hay que profundizar hay que ver si realmente es económicamente positivo para el país de seguir pero existen economías regionales andinas que se solucionan con el transporte automotor a lo mejor directamente porque no puede llegar pero si hay si el sentido es ver cómo es esa economía que están haciendo vino que están haciendo aceitunas que son pequeñas economías pueden organizarse territorialmente en centros de concentración de producción de complementación que pueden también tener vinculación con economías similares del otro país pueden realmente ir transformando esta región de extracción histórica en una región productiva desdiversificada yo voy a contar el caso de Tucumán que en determinado momento tenía una gran matriz de producción azucarera que después se cae pero esa producción azucarera porque necesitaba todos los años reparar toda la maquinaria creó una industria de autoparte una industria de maquinarias agrícola que exportaba a Bolivia en el tiempo bueno de mi juventud así era directamente que después todo se cayó pero no necesitaba es decir con ese pequeño ferrocarril por esa conexión que había no es que vamos a hacer un ferrocarril modernísimo la integración en este momento para nosotros no constituye pasar trenes de 150 vagones porque no podríamos pasar por ninguna parte ni que están a alta velocidad los de alta prestación ni nada sino justamente y creo que desde el punto de vista local empresario regional ver cómo se pueden integrar y ir integrando esas pequeñas economías en algo más concentrado y que después se verá si es el ferrocarril si es a lo mejor es el bitren no que es peor todavía o lo que sea pero pasa justamente por tener el modelo de desarrollo productivo que queremos el modelo para transformar el ferrocarril no es nada más que un medio entre dos momentos de producción distribución de producción y el ferrocarril tenemos muy claro que necesita una masa de demanda para poder transportar si no no es económica a tanta distancia necesita una cierta calidad de gestión que es mucho más difícil de conseguir que la misma infraestructura porque en última instancia eso existe me compro muy bien muchas gracias con esto cerramos esta primera parte hacemos un intervalo tomamos un café comemos una factura que es lo que nos da un espacio que es lo que nos da negar los intereses, no por negar los intereses y por pretender que estemos todos de acuerdo sobre los intereses y nada, no es un esfuerzo por tratar de revisar o de pensar lo que hemos escuchado, de la que estamos en la mesa y de encontrarnos puntos en común. Esos puntos en común también pueden ser beneficios, ¿entiendes? Pueden ser vacíos, pueden ser temáticas, por ejemplo, yo hablaba recién en el café, creo que hoy por ejemplo, que tomé nota yo, los distintos expositores hablaron de dificultades relativas a disponer de información. Bueno, vamos por esta inversión o vamos a hacer la inversión de completar las obras que quedaron pendientes en la mesa. Para tomar cualquiera de estas dos decisiones, vamos a hacer información y sobre qué tipo de información. Esta información, ahí va vinculado con lo que dijo Nenecia, ¿de información sobre qué tipo? ¿Sobre los tráficos existentes o sobre los tráficos potentes? ¿Cuál sería? ¿Cómo se necesitarían los tráficos potentes? ¿Le bajamos el pulgar o el vuestro contrarrelo en función de qué tipo de diagnóstico se alimentamos o qué tipo de información? Bueno, no, con esta sugerencia, que seguramente yo me estoy cumpliendo, que es prudencia en el uso del tiempo, que es en el uso del lenguaje, amabilidad, que es no entender cuando tenemos posiciones definitivas. Y para eso, para compartir y para que escucha, escucha la información, ¿no? Me gustaría estar haciendo silencio, no es que es tanto elegante en nuestro comercio. Y ¿sí? 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 No. Y eso. Yo no, eso es. Así que, bueno, yo no lo hablo, ahora tomamos. ¿Sí? Soy Antonio Guitvich, tengo 84 años y hoy en el país de la República de Chile, he estudiado, como puede absolutamente decir, como nadie, el tema de transporte intermodal. Me gustaría mucho si pudiéramos apoyar con la pregunta, ¿cuáles serán las ventajas cooperativas de la reactivación del sistema perroviario para las regiones NEIA NOVA? ¿Puedo empezar un poco sobre esta pregunta? El NEIA NOVA es la región más castigada siempre de Argentina que se ha prometido siempre mucho y se ha hecho poco. El NEIA NOVA es la región con el perro río belgrano y la flota pluvial de Milanovic-Lotero, lo que el país tiene que poner como objetivo que está acumulado en estudios internacionales es aplicar sistemas de transporte intermodal. Hay que leer los estudios hechos en el mundo y allá después tenemos que seguir sobre todas las otras preguntas que se van a contestar cuando se ha hecho una pregunta de cómo funciona el transporte intermodal. Y por eso es tan importante el baronquera. Se está hablando ahora de tirar, de abiertanar al puerto de Santa Fe, que ni siquiera es el puerto de otro mar, porque Santa Fe no va casi ningún buque. Quien quiere ir a Rosario. Si iría a Rosario, entra en Rosario en un circuito que está dinado de problemas. Si se va a baronquera, se va a repetir lo que yo aprendí como cadete en Holanda del transporte intermodal argentino cuando el nombre de mí existía, pero se dijo que en la Cuenca del Plata había una empresa argentina fluvial, y un perro querido del estado que hacía funcionar muy bien el transporte intermodal en 1930 cuando no existió. Ustedes de Argentina quieren volver de poco a su historia porque no es vieja historia de para qué lo vamos a hacer, sino ver cómo se puede volver a la Argentina del año 1956 cuando tenía las barras de oro en el pasillo del Banco Central porque no había lugar en las, ¿cómo es? En las casas de la fuerza. Esto es, a mi entender, el punto de partida de cualquier estudio que se hace. ¿Cómo puede Argentina poder hacer un ejemplo de puertos y ferroquerías en el mundo y adaptar esto a la situación de ahora que el mundo que ya no es así que distinto, sino así enorme? Y eso hay que estudiar en el sistema. ¿Cómo puede Argentina? ¿Esto está registrado, por favor, o por favor? Sí, sí. Bueno, pues después quisiera entregar algunos otros puntos más, de cómo se puede volver a esto, y allá está justo lo que usted dice. ¿Esto está registrado, por favor, o 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 por favor. Y bueno, pues vamos a hablar con ustedes. ¿H trabalhadores que teníamos eso? Entonces, en este caso es la FOMCSEUSDEMA, con poesía de las proyectos, por favor, o por favor... de la constitución,Chef. Y la otra, que es la transformación de un setup tempo. Que es este paso aríluya... SITUGA Ausbildung, Con una división del sistema. Desde el punto de vista, que tenía, 150 años. haber roto, digamos, el diseño de la red, la red de la red de la red de la red, en verlo de qué manera que también me ha hablado en los caras, y ahora mismo en la evaluación de si a esta obra de Chaco o no a la obra de Chaco. Digamos, Chaco, a través de que se han recuperado la información, el tema contemplar con la guárdica, el tema de Chaco, a través de un sistema y por el otro lado, de lo que se han recuperado. ¿Sí? Yo recomo una palabra que me parece que me da la presentación, pero justamente en la fundación de la región, la participación de modo en donde nos pueden surgir las redes de la escuela, porque la parte de la problemática, la cual nos encontramos, es la idea de que se puede meter recursos optimidos, no se puede gastar todo lo que se quiera gastar, ni para reponer lo que yo hago, ni para hacer todo lo que debería hacer. Por lo tanto, hay tres recuerdos de los factores políticos, pero la verdad es la articulación entre necesidades actuales, visiones futuras, un pensamiento estratégico, lo llamémosle extra-región, a través de las necesidades regionales, es que se pueda encontrar, de alguna manera, un equilibrio entre cuáles inversiones puedan tener un mayor consenso social, y también de actores políticos, gubernamentales internacionales, con los actores sociales y económicos involucrados, y también hay una necesidad de crear esos foros que permitan esa reciclación. y lo último que va a ser interesante es que sería una visión, en algún punto, recomponer la calidad de la información que existe sobre los trabajadores, no solamente sobre los trabajadores de carga, pero a lo mejor es una forma de construir también la información histórica de los trabajadores, mucho con información histórica, sobre todo el trabajo de la realidad, y el acceso a cierta información que permita la dimensión, digamos, entenderla, la diferente dimensión que tuvo esta ramada particular, es complejo. Es decir, esto se trata de los dos años, y no puede ser todo lo que transportó, a veces la mera logística, pero la realidad está abrigada, y a veces cuando se hizo específicamente la tercera cocina de la cocina, y era un tramo que tenía que mezclar entre la propia despachada de la cocina, o a la carga, o a la cocina, o a la cocina, o a la cocina. Un sistema muy completo de carácter. Lo dijo, pero... 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 Ese dijo, pero... Lo dijo, y decía, que eraadoxa, que era normal. ¿Qué significó el desarrollo histórico territorial del país? ¿Qué tenemos hoy en globales? ¿Trabajamos sobre eso? También, ¿qué mirada del futuro? ¿Qué mirada del futuro? ¿Hay algo diferente? ¿A qué horizonte estamos mirando el futuro? Porque hay un juego de cuán lejos va la mirada para adelante que también ayuda a mantener la visión de la visión sobre el tiempo y necesidades de la visión de la visión y preparar esa línea del tiempo no quedarnos solamente con las necesidades de oro sino también para estirar la mirada hacia los lugares que se supone que en el futuro Esta es una cuestión que apareció en algunas presentaciones que desde el último día que es una de las necesidades de la visión Estamos mirando desde una mirada de la perspectiva integrada Estamos mirando, ¿sabes? Estamos mirando de la situación Estamos que haya un punto de parque pero sí que hay los respuestos los problemas que están incumulados por los seguidores de la visión y creo que varias intervenciones son abajadas con algunas de las necesidades de la visión en algún momento tendríamos nuestro poder caminar a un poco más sobre la visión de los puntos de partida para la visión desde la visión Y como se hablo, se va a dar una... una visión que se veía muy obvia pero que se confiere que también está respecto a la visión de los institutos de la visión y la visión que es la prédio histórica más de la participación delcamino del Carra y la segunda condición era el visto de la minería de acceso abierto. En una de las posiciones como las posibilidades que se incorporen a la superficie de carga de actores distintos a los conocidos o los conocidos también. Me parece que pone en juego este sistema de ver el sistema como sistema traslado o el sistema cuándo se tiene que abrir el sistema y cuándo no se tiene que abrir. Creo que sirve a un pareja de valores de la necesidad de los pequeños productores que se agrupen y se constituyan como basúdes en eso, para que eso ocurra, que se registren los operadores, que hoy se abrió los que se abrió los que se abrieron, en la legislación de la ley de historiográficos argentinos. Debería, de alguna manera, tener alguna preparación con vista de eso para que los operadores no sean solamente unos operadores y no otros operadores. Perfecto. Apuntando a este tema, a mí me parece que había cuestiones, a mí me parece que no le hagan un acuerdo. Claramente, y no le hagan un acuerdo, que no se hagan un acuerdo, que todas las cuestiones que el sistema se confió o no lo confió, derivan de una decisión de cómo se hace lo contrario, se hace lo contrario, se hace lo contrario, se hace lo contrario. Poder hacerlo de esta forma, o de otras, aún siendo liberalizadas. La decisión del diseño es lo que yo creo que parece que es una acción a la operación de los medios de transformación, que no se hace lo contrario, no se hace lo contrario, no se hace lo contrario. Y yo creo que es una acción a la operación de los medios de transformación, que no se hace lo contrario, no se hace lo contrario, no se hace lo contrario. Y que todos los objetivos que se han hecho lo contrario, no se hace lo contrario, no se hace lo contrario. Pero que, por ejemplo, la sociedad inteira, para la guardia, es una cuestión de comunicación laboral. ¿Eh? Son cuestiones reguladoras. de este tema, no? No, no, no es por... No, 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 no... Es un problema de encuentros. Ah, no, 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 es de todo un elemento... No, 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 también es de... A la misma posición es de sí, respiratoria, digamos, no física, lo que tenés con tú, ¿no? Sonidos de bienes y que no tienen que ver con ninguna exclusura física que era lo que estaba hablando en la entrada de la apertación. Y el otro punto que creo que tiene que ver también con una cuestión de percuratoria y que quedó ahí explotando y que después se retomó, es la cuestión de los pocos. Volvió a estar acá y después se cruce por la fuente de los pocos. Pero ahorita me parece un punto concreto el de abrir de cómo se abre el registro de operadores de la OCDE. ¿Por qué este es un tema del diseño de la OCDE? ¿Concreto? Porque ellos todavía no están interesados. Es un aporte muy, muy útil y concreto. ¿Qué es eso? Bueno, yo siempre quería destacar que el interno que voy a pasar es un tema de las tierras. El ruido y la parte de la elección son el tema de las tierras. Puedo mencionar un caso muy concreto. Pero creo que ya de estas tierras, por lo que yo creo ideal, en el proyecto de la ciudad, está una de las tierras que ha estado muy bien, pero ocupada y prácticamente las que no sabía de lo que pudiera ser realizada. O sea, creo que es un tema fundamental. Esa es la taza central, la vida y va bien como bueno, una reunión importante, entonces ya esto es... Vos están haciendo esto de ahí. No es nada. Y la misma es formación, o en este lado me parece que sí, se puede acceder a la actitud, va a acceder a la información concreta, a poder dar opiniones del más hecho, del más valor, que si no nos quedamos de cinco mensajes, en un disco. O sea, creo que a veces se conoce y con comunidad de muchos estudios, que se hace y se... Quinta dijo una cosa humana, dijo conocer únicamente los fotos de los distintos modos de transporte, hacer públicas, información de todos, de los distintos modos de transporte. Es una cosa que es muy chica, y a su compañía que es muy compleja, para dejar de hablar y tener conocimiento público de los fotos de los vecinos. De los fotos, ¿sabes? ¿Otra cosa hace? ¿Otra cosa hace? ¿Otra cosa hace que tiene una actividad? ¿Se tiene? ¿Se tiene? ¿Se tiene? ¿Se tiene? ¿La no? ¿La no? ¿La no? Yo voy a dejar de decir a lo que hay en este caso, pero, ¿eh? ¿Eh? ¿No? 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 No? ¿No? Tal vez tengamos que hacer un esfuerzo por pensar de qué manera se puede pensar en nuestra producción de conocimiento más democrática? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, no. No, 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 no. Si no funciona porque no está en conexión con el mercado, los pequeños productores, ¿cómo se apropian de esta obra? Si queremos que eso también sea perenciales, ¿qué otras estructuras tenemos que tocar? ¿Cómo tenemos que ordenar los modelos para la construcción? ¿Por qué no se quiere ir con dos o tres personas con una ley? Maxo, el señor de Magistro de Nezla. Y acá, en el tema de la ley, está con más bien, ¿verdad? Pues recobamos Maxo, de Nezla. Bueno, claro. Y la fundación de la ley 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 de la ley. La otra cuestión es que el ESA tiene quela prophecy, elgeyepre, elgeyepre y la killing vienen a la ley de la ley de la ley, y está, como uno, por lo menos, tiene las informaciones que están hijos out of theamn 갖고 a la ley de la ley de la ley. Y luego de bo realtà, a todos los cuerpos joven y los que conocemos, es que están milutores a los cuerpos de la ley de la ley de la ley, de menorar, de pequeños,可能 states calificados, que permitía dar prácticos a cada uno de los niños. Que en general estos espacios institucionales están en el sitio específico en el cual la mayoría de los estudiantes, como la mayoría de los estudiantes, en el caso de los estudiantes, el tipo más mensal, el mensal, ha sido mucho trabajo, y en general es muy difícil. Eso parece difícil, importante, porque a veces uno dice recuperar, mantener que las clases no sean ocupadas de los padres, porque todas las clases son más militarias. Son solamente las clases institucionales, son solamente las clases en las cuales se puede pasar una transición urbana o un proceso de intervención inmobiliaria, o la víctima, o las casas de las actividades, etc. No importa, ¿sí? Mi hecho es pensarlo justamente como un sistema integral, de donde ese problema es cara, y por qué. Y me parece a mí que es central pensar si efectivamente, grupos de pequeños productores pueden estar capacitados para meterse en el sistema de hidroreal. A ver, abarir los productos, y uno tenía muchísimas dudas. ¿Por qué tenía muchísimas dudas? Porque seguramente la forma dura va a fortalecer la idea de que es un hombre que te caiga en cantidad de años, 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 que en muchísimos casos, ya solamente en la función que en otro formulario se ve es inviable para que cuatro productores de los productos humanos, o de los productos de Jujuy, inventen por los morativos, con los problemas que trae en Argentina, con los operativos. estoy muy feliz. Pero él también está aquí en Argentina. Y hay una sensación que cuando se está viendo los productos de Jujuy, los productos de Jujuy, hay un especialidad que se trata en este modelo no sólo para Argentina, sino también para todos los productos de Jujuy, en la región. ¿Por qué hay que coincidir nada más mentalista? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Como una palabra clave, articulada al ritmo de los dravens google發, no. El layout del much kochines de la género espiritual en tu disco de la identidad general de los desen Zumacos. Esto es muy importante. Voy a volver al principio del enfoque éxito de la situación de su confianza. es que se permite que pueda, para los cuales, pueda captar demandas que necesitan estar en el riesgo de la entrada, de los ojos, de las cifras, 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 de las cifras que no puedan pasar, que tiene que pasar con los fuentes que no puedan pasar, que necesita un cambio de desvío, que no se sostiene, que necesita atraer desde las cifras, de las cifras, de las cifras, de las cifras, de las cifras, hasta los frutos de la final de las cifras, y todo esto, realmente necesitas que, además de las tierras que nos tratan, tiene, tenga, otros sin poder, necesitas de las cifras, pero también tiene muchísimos de todo esto, y sensibles… Yo planteo que en el caso de Ctech, como la��os, que ya me viene tomada de Moftangela, como famos gracias, la lógica es terminal, que para ahora, para acá, puede que los tratados se sienten los. Entonces, en este tramo que se supone que el texto es una decisión de nueve por su taxe, entonces, ¿qué significa que se necesita ya poder presentar para que no pasen sus bajas necesidades? Yo no estoy en la ley. En la ley, yo hay que ver, pero yo hay que ver. Los pedidos de las municipalidades de la casita o del terreno que tiene dos tallos, tienen tallas en el año 90, lanzados, o si era y entonces, ¿qué significa renovar la propuesta? ¿Y el proyecto? ¿Ah, no? ¿El proyecto? ¿El proyecto? ¿Por qué? No hay parte de la política. No hay parte de la política que es la comisión. Que no necesita ser un proyecto que está financiado y constante vuelta. Consumos en él. La política general. ¿Cuáles son los colegios? ¿Cuál es la opción? Es una decisión política. No es política, es una dimensión que tiene que ser la política del Estado, que tiene que ser la política del Estado. Entonces el 6% es necesitar insuficiencia como para que el determinado ser rey, que pueda acompañar el crecimiento, si ya sabes que el problema de la intervención puede ser más grande que agachar y general, que de poco obtener la disponibilidad del crecimiento. Sabemos que hay callas integradas, que es inmersas en la parte de la zona urbana, que por más que tengan el proyecto bonito, tienen que ser sacadas estas callas. Yo voy a poner el punto de fumar de nuevo, porque yo he estado trabajando en el centro de la recarga, etc. Hay ellos, hay dos raíces, dos terrenos, que de ellos viven y estarían hace unos 15 años, más o menos, en pleno, siendo urbana, la plena raza que está justamente con todos los crecimientos que han hecho, tienen problemas. Bueno, se han hecho un experimento de ver hasta cuándo se podría tener que dar, pero yo voy a sacar esta carrera y siempre y cuando, este lugar, que con esta proximidad, esta provincia, tenga que dar las tierras necesarias para los otros, que tienen que dar las tierras necesarias para todos los nervios y para todas las interacciones necesarias. Tienen absolutamente el sentido que tiene que dar las tierras necesarias. También lo mismo, para las tierras necesarias para las tierras necesarias. Y ellos tienen que dar las tierras necesarias para los beneficios y para las tierras necesarias para los beneficios. Esa es otra manera que se hace. No pasa eso, tampoco. No pasa eso, porque la función de la situación de la gente tiene que dar. El Cudre ya se hace una materia deタ, lo que dice el Cudre, 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 y de predestinción, es fundamental. Y sobre todo en el mismo texto que está muy cercano a esta cuestión. Para terminar la vacanquera, bueno, ¿cuál es lo que ya se hiciera significar en cuanto a esta construcción de la humanidad? ¿Tengo que significar este centro intermodal vacanquera que es un instrumento de la universidad de la universidad de la universidad de la universidad de la universidad? Bueno, ya luego, ¿cuáles son las funciones de la universidad? Una propuesta de formación podría ser la propuesta de que uno podría tener algún ritmo de ordenamiento para tomar un mecanismo de decisiones porque el uso de tierras. Por ejemplo, si hay tierras afectadas, no, casi, no, 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 no. ¿Puedes ceder o no? No, tener un criterio, digamos, que es un mecanismo administrativo de la institución que puede ser el gran tema donde lo estamos diciendo, pero la recató es lo que lo vamos a hacer, que también para tomar tiempo y circo llegado. ¿Cómo va a formar a país una política de transporte? Y todo lo que ustedes están diciendo son importantes puntos, pero hay que empezar de arriba y después de abajo, porque si vamos así, ya lo vamos a terminar. Acá está abajo del propio 30. Hay que empezar lo que uno tiene que hacer, y esto es un estudio que han hecho muchísimos países, que tenemos que agarrar unos y cuantos estudios que ustedes tienen que traer, de Estados Unidos, de Europa, de la OECD, etc. Entonces, empezamos con el interés general de un país. ¿Cómo está la situación hoy? Y vamos a ir después a todo. No, no, señorita, usted está abriendo, usted tiene un espacio. No, 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 no. Porque me desalienta toda la partida de estar participando. No me desaliente a todo el conjunto porque vamos a poder hacer todo, pero me están participando, todo, no habrá un buen punto de riesgo. No vamos a alentar a todos, no se me pinche por favor, no se me pinche, sí, pero chiquitamente. Vamos a darle la palabra a muchos de los trabajos estratégicos, de los trabajos de la gobierno, particularmente en este norte, todos estamos haciendo aportes a este trabajador que se trabaja abajo y la idea es acertar lo que es tú, a ver qué va a ver, para colaborar en este planteamiento. Y de ahí mismo estamos poniendo prácticamente un mecanismo de cómo se concluye el consenso, no se me importa igual, estamos un poquito de poco frecuencia, no se me pinche a lo único. Vamos, vamos por la regla de... Un poco retomando la charla primera que hablaba de los profesores de Puebla, los profesores de Puebla han hecho también hablar sobre el costo comparativo, el costo de los profesores de Puebla, eso sigue muy bien. Puedo hacer una buena indicación a la realidad de financiación, que está en la región, un poco fuerte, hay que pensar, digamos, sobre la misma charla para que usted va a decir que a los profesores de Puebla, no se puede estar con una revolución a combustible, la sociedad del país, o con la diversión de la serie, el granada de la región, el que hemos pasado en un mercado, porque también que vinimos a un mercado en un mercado que está aplicada, y traumas pasajamente, con lo cual el niño podría actuar para la deficiencia, a las empresas de Puebla, que está en la región, sin el serán, pero poniendo a volver a la región, tan de manera que parque nos hacía cuatro, que esta buena, se ahora, a fortaleza que nos podría ver que contaya, no 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 y no e no 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 y no e e e e e e e e e es es una forma de explicar el esquema que tiene provista por alguien y el superador que se manda a su estructura según el superador la estructura es que uno lo presenta como otro es una copia la copia la copia y en el caso de un montón los vehículos en las feriadas en el tiempo ahora en el progámbito está así y yo creo que la experiencia que ha pasado en el caso de la economía pero ahora el chico tiene problemas con los sensitivos lo que tiene que hacer es contratar a la transacción con otros o con los sensitivos y el sensitivo de los sensitivos puede haber posibilidad negativa no, no, no pero el mantenimiento de los equipos de movilidad y todo eso existe en economía de los cabal hay que tener que hacer y todo eso existe en economía de los cabal hay que tener que hacer y todo eso si yo asomiso todo esto no sé que termina hay manera más sencilla de lograr eso y yo creo que como ejemplo apunta para los niños propios a la cara que se hace es un pecado no hay otra manera yo creo que es así como que quiero simplificarlo no es un pecado que se genera la disminación de su movilidad porque no la salud va a bajar no lo que es la situación no lo que es la situación es que no se preocupa no hay ninguna situación que son los que han visto el Estado que son los que han visto que han visto eso ya lo han visto que han visto que han visto ya lo han visto así que yo no y no y y y y y y y ¿sí? y esto es lo que se cruzó a entender que es cualquier procarga de en el norte es por lo que todas son las distintas porque no es el problema del salón porque con lo que no queda no hay que soltar el derecho ¿cuál de dos? ¿cuál de dos? ¿cuál de dos? ¿cuál de dos? ahí viene el punto por supuesto que el rocarril viene a resolver el problema de una cuenta optimista que lo hice, baja de un poco de trabajo y lo hace eso después y te resolvió el problema de una cosa que compre y logre porque esto parece que estamos discutiendo con la realidad lo que hace es transportar el graniegue de puta a puta no le importa nada, el desarrollo del medio si el rocarril ya lo pensaba si pudiera hacer otra cosa, la gente a ver si la convencemos que habrá un poco pero es que es esa situación si estamos comenzando el rocarril para ayudar al desarrollo de terapia esta es una granulosa que se va a aprovechar y se colocan en el estado ya lo han dicho los datos la de la ventana y el estado de la exterior con la oportunidad entonces hay un propio problema y un problema al es que no existía no se ha hablado con la gente que iba por lo que yo iba a hacer yo le diría lo siguiente y esto es una cosa fuerte y que dirá que no hay Hay, digamos, actividades que pasivamente no se pueden cerrar como se trata. Porque va a venir a realizar algo que si nosotros creamos sería viable. El grueso, digamos, es decir, hay... No, el nombre que colocó la energía tiene una realidad personalmente desarrollada, con buena penetración y todo y demás. Es que es la vez que se llena porque un camión tiene su... Tiene su eficacia... Se supone que la potencialidad del problema es lograr hacer esto un poco más bajo. Ahora, la pregunta acerca de quién se beneficia... Bueno, este es un tema, digamos, de... El recorrente del sustrato. Bueno, la empresa se roba que en sí misma va a beneficiar este acerto justo. ¿Por qué? Porque tiene una manera de potencial cambiando. De manera que uno puede imponer que a la vez la región comprime, y yo, bueno, a la vez la renta que da para la gente, la renta de la tierra, no sé si queremos. El tema es un tema legítimo. Pero, yo diría, no es una duda tan importante. Acá tenemos que el... Acá en el centro está el... O sea, a ver, ¿qué función es el que esperamos que cumpla con los carriles? ¿Cuál es el que no tiene que subir, digamos, incluso la renta? Yo he hecho una cuenta así, en cuanto a la gente que me gusta, se les iba a dar. Entonces, ninguno de ustedes, los que toman sus comprantes, seguro que... No, no me van a pasar a ser siempre. Si ustedes compran también 15 millones, ¿cuál es el que los recuadros? No, es que... Se utiliza 100, mejor de los 20%. En ese caso, digo, 10% de... Menos sobre el valor de la producción... Ese es el que se va a dar. Pero, si... No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no... Pero... Eso es bien, yo sí. Pero, digamos, para cerrar. Bueno, es esta multiplicidad. Acá tenemos... Alguien, un problema que estamos haciendo... Es que es el auxiliar de los otros que también es un problema. Entonces ahí tengo que sintonizarse. Si tenemos una herramienta disponible, no hay aeropuerto, hay que hacer aeropuerto, el aeropuerto es el aeropuerto que funciona. Llega el aeropuerto, el aeropuerto es la clave, es una cosa que no va a faltar a ser aeropuerto. Y aquí ya también le ha ido a toda la parte. Esta es una situación que es una situación más grande para el Estado para no recuperar nada. En ningún momento no está hablando de un aeropuerto que realiza el Estado para recuperar los aeropuertos, pero también está con las mujeres, que no se está planteando nada para recuperar realmente cosas así que no necesitan crear para los pueblos, los aeropuertos nacionales. ¿Cómo se hace para que no se hace la derogación del Estado, como que medianamente se miran sus límitas? Y dentro de eso también, se muestra la impuesta del uso de el uso de los aeropuertos a favor de los pequeños productores. Es un saludo. Y el tema, precisamente, ¿de qué manera podríamos cambiar esa área de seguridad física que tiene esta recuperación central en cada una de las ciudades con las cuales las pasa? Y cobrarlas de alguna manera, en alguna agencia, podría ser una cosa bastante interesante como un proyecto para presentarlo, para grandes, para algunas ciudades de la gente. Pero la otra cuestión, que me parece también importante, que tiene que ver también con lo que dice, la verdad, la verdad, la verdad, es que, en muchos tramos, dentro de las redes, y como lo vemos, también sabemos que, este recabril se va a hacer un intercacional. En muchos lugares tenemos un lugar de traspaso, y en la edad, en nuestra red, no hay posibilidades ninguna de las traspasas, ni siquiera ese. Puedo mejorar ese pedacito y acá, hago una coquilla de un enlace, durante un enlace, o cuando se entiende. para que se apretara aparte de nadar que nadaste bueno, yo me decía acá, acá me llevo a unas cuantas horas y el chico me llevo a ver y el chico me llevo a ver y el chico tuvo casi 15 horas a la madre de la mamá y el chico quedan de solo a la madre de la mamá pensar eso pensar de que estas situaciones están metiendo en cuenta estos espacios de sobrepasos de términos naturales estos espacios de sobrepasos que por ejemplo la gente es una política que todo espacio sobrepasos en vía única tiene 1500 metros no sé por qué no sé por qué seguramente en la de las formaciones que están pensando en transportar no sé por qué nosotros todavía tenemos el paso de paso 320 metros de todo el programa que se construyó para un gráfico que ya no existe con un peso con el que ya existe si queremos una gráfica de portacontreadores o dónde qué escuelas se van a robar en gran parte de la parte yo también creo que acá tengo una pregunta que me empieza a acordar que creo que lo dijo la persona también que está muy importante yacente de los responsables es que hay un tema que es la crema de la gestión que está desligada no es solamente una opción de la gestión de la industria y la estructura que es muy funcional como esta función cotidiana de la gestión de la sociedad y administrativa y administrativa y el programa me parece también que puede llegar con la gente como escúchala del tema de la explícita del mundo explícita lógica porque también es el que explícita la forma explícita de lo que es el proceso administrativo de la gestión de la vida y el tema de la calidad de este tema es un tema que por ahí no sabemos por ejemplo puede contribuir a que independientemente de que colocamos un nuevo tramo o no si lo ponemos o no si lo ponemos afuera o lo tomamos que sella al menos al menos que lo vayan ustedes que esto alimenta el punto de información es nada de tenerlos tiempos siempre se habla de los kilómetros las redes son kilómetros kilómetros cuando quiero mudar cuando quiero dar cuando quiero dar kilómetros los kilómetros los kilómetros es una concepción del arte que es una variable una variable física en verdad una cuestión fundamental a la vez uno debe elegir cómo funciona por qué voy a mandar las cartas para comprar el cómo es cuánto es tarde de dormir global pero bueno es que el tiempo el tiempo que viene y no hay cartas todavía no hay tiempo nadie dijo eso eso cuido de los operativos tiene los que lanzan ¿no? 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 es el que hacía la cara y la traducción o sea y no tenemos información sobre la cadena en términos de la falta de información una información de otras políticas que alimentan la economía sería tener información sobre la cadena del barrio Esta es la política de transporte. 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 Los tres modos más importantes de transporte por agua y por camión son que de implicar dónde está al final el más barato, el sistema más barato, la infraestructura, la cadena logística. Entonces hay que estudiar y después de estudiar, hacer absolutamente este círculo y asegurar que no se tocan decisiones que perjudican y que no van al interés general. El interés general es lo que hay que buscar. Después de estudiar el interés general. Donde está el interés general? Y sobre esta base hay que desarrollar política de transporte. Hay que empezar en el Congreso de Estados Unidos en 1976 cuando le dieron la orden de hacer política de transporte hasta el año 8. Hay que leer porque estamos en el Congreso de Estados Unidos. Pero en América, Estados Unidos, ha sido un país que ha constantemente hecho estudios y estadísticas para ver cómo puede ser competitivo. Entonces este país que tiene que buscar cómo puede ser competitivo. Para esto hay que buscar la forma de que después se te viera cuál es el sistema en el barra rendierte un menor costo total. La infraestructura, la jejo, la jejo, la jejo y la jejo. En la jejo y la jejo, las cosas en los congresos, el carbón, etc. Entonces, esto es lo que se debe poner como ofensivo y despedir a todos los pueblos. Una cosa muy interesante, que digamos que estamos, en realidad es una situación nueva en este momento. Hay de ellas que se duró en la provincia de Maraca hace dos años. Pero parece que el mío, como sociedad del Estado, es para crear la región de Estado. Entonces, eso es que ha abierto el vino en esta situación de la normativa. O sea, hay una serie de administración de la estructura. Ha quedado, ha convertido hasta ahora. O sea, hay una serie de situaciones nuevas. O sea, hay una serie de situaciones que todavía no están presentadas ante la habitación de los pueblos. Pero creo que hay una serie de situaciones que están presentes. Así que, hay una manera que está planteando obligable a pensar, mirar eso de los pueblos. Y es que en los pueblos, es que en los pueblos, se les podrían contar con la habitación y se les dejemos de pensar. Y entonces, aquí para llegar y aquí para llegar. Y es decir, volvimos. ¿Quién quiere vivir? ¿El transporte? ¿Cómo lo voy a organizar? ¿No sé para qué? Entonces usted va a volver a estar cambiando, y usted va a volver a estar. Y ellos estaban todos los hombres, no solamente en la calle, que estaba a estar jugando, y yo, en la calle, ya fui. Proyecto 3. Bueno, perfectamente. ¿Qué política le va a dar? 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 ¿Son de necesidad? No. Los tres se tomen en el de los dos lados. O sea, no. Eso no es. Bueno, hay un lugar, hay realmente, tanto que aquí, en la cual, una versión del trabajo, que está también fundamentada y obviamente de instruir a un plazo territorial de ocupación y de hacer la identificación de las personas que necesitan, en este caso, al solo que se hace, que no funciona, hacer, tener una serie de sistemas para poder captar el valor de la tierra, que está realmente potencial, ¿no? de la estructura de ánimo y del barrio. O sea, no. 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 En ese sentido, me parece que quiero rescatar una actividad que he vivido en los últimos años, que es un organismo del Estado, exactamente, en este cambio de negocio, en el final no tenemos que estar en este año. Estos son los planes de manejo de deterioro. Estos planes de manejo básicamente lo que hacen es considerar el aeropuerto como un pensante de un territorio, vinculado a una ciudad y vinculado a un área de influencia. Y en función de eso, planificar la gestión de la tierra, del aeropuerto y de las posibles expansiones mutuosas que tienen, tanto de la parte izquierda como de la parte derecha. Esta misma lógica que hoy está funcionando una enorme cantidad de aeropuertos. Nosotros, desde el área de movilidad, el mejor que estamos hablando de lograr es que las estaciones parodiarias adquieran algún estatus preventivo, para también un plan de manejo como es la comunidad. Ahora, la pregunta es que voy tratando de evacuar a la caer. Los espacios estratégicos, como el de las tierras, de las comunidades de este país, deberían de tener un plan de manejo integrante, pero esa expansión es función de la vea. En función de este tema. Dentro del arte del guante de la vea. Exactamente. Creo que hay otra venta. Lo que tú le decías, hay. Tenemos experiencia, inclusive en un mismo sector de transporte, de otras áreas que podemos, por ahí, potenciar para practicar, para trataciones de áreas que ya son muy diferentes. Me parece que podríamos identificar esas experiencias para ver, y plan de manejo roviales, o de acción roviales, o de acción roviales. No, también, está muy otro, es como idea de una planificación, pero a partir de una durata que estaría convencida. Se le dice, ¿cómo? Porque es un tren, porque... Es como cambiar la vida tecnológica de planificación, digamos. Para ver, función territorial del mundo. O en micología de la tecnología. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Gracias.